Bolivia Deportiva Whatsapp 67003522 Encontrémonos en Facebook Facebook.com barra Bolivia Deportiva Instagramizate Instagram.com barra Bolivia Deportiva En Twitter síguenos que te seguimos arroba Bolivia Dep Bolivia Deportiva Whatsapp 67003522 Sitio web Bolivia Deportiva.com Encontrémonos en Facebook Facebook.com barra Bolivia Deportiva Instagramizate Instagram.com barra Bolivia Deportiva En Twitter síguenos que te seguimos arroba Bolivia Dep Bolivia Deportiva Bolivia Deportiva Whatsapp 67003522 Bolivia Deportiva Parra Bolivia Deportiva Un nuevo partido comienza Y nosotros te llevamos la emoción del deporte más hermoso del mundo A través de tu radio Bienvenidos al fútbol vivo Bienvenidos a Bolivia Deportiva El fútbol que vives aquí ¿Qué tal amigos oyentes de Bolivia Deportiva? Bienvenidos nuevamente a las transmisiones de Bolivia Deportiva A través de boliviasradio.net En sus diferentes plataformas y grupos Que nos permiten llegar con las incidencias Las transmisiones de los partidos Y brindarles la información que genera el deporte boliviano Bienvenidos nuevamente a Bolivia Deportiva Desde donde estés Escucha el partido de la fecha a través de la web Página web www.boliviadeportiva.com Bolivia Deportiva Somos el nexo entre el país y el mundo Cinco minutos nos separan del inicio de un partido Por la Copa División Profesional del Fútbol Boliviano Entre Diezonguer y Aurora Aquí en el estadio Hernando Siles Ya tenemos en la cabina de Bolivia Deportiva Mi compañero de trabajo Erick Maldonado ¿Qué tal Erick? ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal a todos los amigos oyentes de Bolivia Deportiva? Poca gente Poca gente En la Copa de la División Profesional Fecha número 6 Donde Diezonguer va a recibir al conjunto de Aurora de Cochabamba Partido importante para ambos planteles Los dos están en la primera ubicación con 4 partidos jugados Tienen 6 unidades ambos planteles Pero hay que ver El que gane se va a ir más arriba del grupo B De la Copa de la División Profesional Ojalá sea un partido dinámico con mucho ritmo de fútbol Pero el ambiente lastimosamente en el ser Hernando Siles No lo es así Poca gente Por el horario tal vez O quien sabe por otra situación Pero aproximadamente podemos tener unas 300 a 400 personas En este momento a pocos minutos del inicio del partido Es así Realmente poca expectativa para este encuentro Entre Diezonguer y Aurora El cotejo que es válido por el grupo B De la Copa División Profesional del Fútbol Boliviano Pero quien la general suma Y la sumatoria de puntos La acumulación El ganar puntos en este torneo También le va a permitir Pues ubicarse en las primeras posiciones Y optar a un cupo de la Copa Libertadores de América Para la presente gestión Así, ya hicieron el ingreso Los árbitros del partido Hablamos de Ángel Flores Acompañado de Luis Vargas Y Nelson Mercado También el cuarto árbitro Grover Balboa Ya están en la cancha Y en el bar Marcelo Castro y Rafael Calani Los encargados de impartir justicia En esta noche En el Estadio Hernando Siles Donde les repito Poca gente Poca gente Se hizo presente Al partido entre Diez Tronges Y el conjunto de Aurora de Cochabamba Bolivia Deportiva El fútbol que vives aquí Pero vayamos a conocer Las conformaciones de los equipos Tanto de Diez Tronger Como Aurora Erich Para este encuentro Que arranca en instantes más Aquí en el Estadio Hernando Siles Así es El conjunto de Diez Tronger Vamos a confirmar la alineación En el arco Camiseta 13 Guillermo Vizcarra Línea de 4 Con la 19 Carlos Roca Pablo Pedraza Va a vestir La casaca número 3 Y va a acompañar Adrián Jusino Del número 5 31 para Bustos El jugador sub 20 Medio campo 21 Eugenio Isnaldo 6 para Álvaro Quiroga 8 para Luciano Ursino 30 Jaime Rascaita Y adelante Soto Mayor Con la 26 Y 9 para Junior Arias Por parte del conjunto De Aurora de Cochabamba Con la 99 En el arco David Acologo Línea defensiva Con Fernando Aguilar Cazaca número 5 3 para Luis René Barbosa 15 para Sebastián Zarracho 14 para Brian Araníbar Medio campo Didi Torrico Cazaca 26 24 Carlos Cejas Con la número 8 Rodrigo Ramallo Y más adelantados 70 para Serginho Darío Torrico Con la Cazaca 30 Y con la 32 Y Erco Vallejos El once titular Del conjunto De Aurora de Cochabamba Bolivia Deportiva Somos el nexo Entre el país Y el mundo Ya está en el campo De juego El conjunto De Die Stronger Que Apoyado Por esa hinchada Que tiene Ubicada En la zona Sur Está pues Posando Para los fotógrafos Cuando se deje esperar El equipo del pueblo Este equipo de Aurora Que creo Va a jugar Con todo Este encuentro Frente a este Die Stronger Porque Ellos sí entienden Que Cuanto más puntos Obten Como visitantes Cuanto más Puntos ganen En el torneo De la copa Como también En la general En el torneo Todos contra todos Es favorable Para las aspiraciones De este equipo De Aurora Que después De mucho tiempo Creo Ha conformado Para esta gestión Un equipo Realmente Competitivo Así Ya está Die Stronger En el campo de juego A la espera Del conjunto Del pueblo La Aurora De Cochabamba Que se hace esperar Todavía Para pisar El gramado verde Del estado Hernando Siles Todo listo Y a los árbitros El conjunto local Falta el visitante Exactamente Nos restan Tres minutos y medio Para que arranque Este partido Todavía Aurora No emerge De la casa mata De suplentes Poco a poco Va llegando la hora Y también La gente Poco a poco También va llegando Al estado Hernando Siles Ojalá sea un partido Dinámico Porque ambos prometen Los dos equipos Quieren disputar La punta Del grupo B De la Copa De la División Profesional Promoviendo el desarrollo Productivo Del departamento De la paz El gobernador Santos Quispe Se reunió Con autoridades Originarias Concejales Concejales Y el alcalde Del municipio De Inquisive Para realizar La firma Del convenio De la estructura De financiamiento Del proyecto Construcción De electrificación Subcentral Canamarca Gestión joven Comprometida Y transparente Gestión Guaynamaycu Todavía no Emerge El conjunto De aurora De cochabamba Y el estadía Strong Y los árbitros Del partido Repetimos Esperando Al conjunto Visitante Que está Ahí en la boca Del túnel Vamos a ver Si el cuarto Árbitro Va hacia el vestuario No es necesario Porque ya emerge Encabezado Del capitán Luis René Barbosa El conjunto De cochabamba Ya se encuentra En el terreno De juego El gobernador De La Paz Santos Quispe Realizó la entrega De mobiliario Y equipamiento Para los institutos Tecnológicos Del departamento De La Paz Beneficiando A miles De estudiantes Y personal docente De estos centros De formación Gestión Guaynamaycu Bolivia Deportiva El fútbol Que vives aquí Ya los dos equipos Nos restan dos minutos Javier para que arranque Este partido Capitán del conjunto Tigrado Adrián Jusino Capitán del conjunto De Aurora Luis René Barbosa Ambos defensores De ambos planteles Están siendo llamados Por el árbitro Del partido Ángel Flores Para efectuar El sorteo correspondiente Para ver Quién va al campo norte Y quién se va a ir Al campo sur En este primer tiempo Bolivia Deportiva Con el compromiso De llevar la electricidad A cada rincón Del departamento En representación Del gobernador Santos Quispe El secretario general Orlando Calizaya Se reunió Con concejales Autoridades originarias Y el alcalde Del municipio De Ancoraímez Para realizar La firma De estructura De financiamiento Del proyecto Construcción De electrificación Comunidad Tuzini Del municipio De Ancoraímez Gestión Joven Comprometida Y transparente Gestión Guaynomaycu Bolivia Deportiva El fútbol Que vives aquí Se va desarrollando El sorteo Javier Ahí cerca Al círculo central Ángel Flores Árbitro del partido Le repito Acompañado De Luis Vargas Nelson Mercado Cuarto árbitro Grover Balboa Junto con los capitanes Que van haciendo La campaña De la tarjeta roja Al racismo Los capitanes De los equipos Junto a los árbitros Con una pancarta Ahí dando el mensaje Para que se termine El racismo En el fútbol Boliviano Y también en el fútbol Mundial Una campaña Interesante Que ya la van Haciendo los árbitros Del partido Muchas fechas atrás Ojalá que no sea En vano Esta campaña Y si Tomen conciencia Algunos jugadores Y también La hinchada Que viene a apoyar Al conjunto De Die Stronger Y en este caso Vemos también Algunos hinchas Ahí contados Del conjunto De Aurora De Cochabamba Y ya los equipos Se van desplazando Dentro de este escenario Deportivo El equipo De la visita El equipo De Aurora El equipo Del pueblo Va a estar En el sector Sur Entre tanto El conjunto De Die Stronger En el sector Norte Así es Ya se Decidió Los lugares Para este primer tiempo Se van acomodando Los árbitros Los asistentes A los laterales Los arqueros Cambiaron de portería A Cologo Por parte de Aurora Vizcarra Por parte del conjunto De Die Stronger Todo listo 20 horas No mejor dicho 19 horas en punto Todo listo Para que arranque El partido Entre Die Stronger Y Aurora De Cochabamba Algunos detalles Que va ultimando Todavía el juez central Y enseguida Enseguida Empieza el partido Entre Die Stronger Y Aurora De Cochabamba Se va a mover El balón Aquí en el Hernando Siles Creo que el encargado Va a ser El jugador Azazcaita Para Die Stronger Y comenzamos El trabajo Aquí en Bolivia Deportiva Ahora Platimos Fútbol Comienza El primer tiempo Bolivia Deportiva Somos el mixo Entre el país Y el mundo Va a arrancar El encuentro Amigos oyentes De Bolivia Deportiva Aquí en Hernando Siles Vamos a ver Algunas Últimas Algunos Pequeños Detalles Que todavía El señor Ángel Flores Trata de Resolverlos Cuando ya Muy cerca A Azazcaita Que va a ser El encargado De mover el balón Y No Todavía Todavía no se mueve No se mueve Ese balón Que creo Va a Volver A Chocarse Cuando No se Que esta esperando Erick Para que el Árbitro del encuentro De Iniciado este partido Entre Aurora Y Calentando Calentando todavía Pases de un lado A otro Porque todavía Ángel Flores No tiene El ok Para iniciar Este partido Partido Demorado En un par De minutos Veremos Cuál Cuál es la situación Y el porqué De que no arranca Puntual este partido En el estadio Hernando Siles Mucho Mucho Tiene que ver También Los derechos De imagen Derechos Que se paga Pues por las Diferentes Empresas Para la emisión De estos Cotejos Del fútbol Boliviano Entre tanto No se pongan A buen De caudo Todos los Puntos Pendientes No va a dar inicio Don Ángel Flores Así Ya estamos perdiendo Minutos valiosos Mientras tanto Van Jugadores De Die Strongers Ahí Hablando Con el técnico Formosinho Sale el preparador Físico Del conjunto De Die Stronger Para decirle Que se siga moviendo Que no Para que no se enfríen Los jugadores Un partido atípico No sabemos todavía Por qué No se inicia El encuentro En el estadio Hernando Siles Tres minutos Ya son de retraso Y todavía No se sabe El por qué Del árbitro Ángel Flores Vamos a ver Entre tanto Nosotros Seguimos aquí En Bolivia Deportiva Y nuevamente Agradecer A toda la gente Que está pendiente De esta transmisión A través De las diferentes Plataformas De Bolivia Dario Punto Net Un saludo A todos nuestros Amigos En la distancia Porque La señal De Bolivia Deportiva Llega Hasta el lugar Donde usted Se encuentre Desde donde estés Escucha el partido De la fecha A través de la web Página web www.boliviadeportiva.com Bolivia Deportiva Somos el nexo Entre el país Y el mundo Y creo que Va a tardar Creo que Decidió El ok Correspondiente Cuando está Pidiendo el balón El Árbitro del partido Y todo esto Se pone Ya a su punto Eric Va a arrancar El partido Aquí en el Hernando Siles Así es Todo lo hizo Para que arranque El encuentro En el Hernando Siles Con cuatro minutos De retraso Arranca El primer tiempo En Bolivia Deportiva Bolivia Deportiva Somos el nexo Entre el país Y el mundo Ya comenzó El partido Balón En poder De cejas Que va a tocar Ese balón Para el compañero Torrico Torrico que intentaba Escapar por el sector Derecho Y ya le quita Por allí El jugador Roca Se hace El conjunto Atigrado La piel del balón En el medio sector Aparece en escena Por allí Cedziño Que domina Ese balón Prefiere tocar Hacia atrás Para Saracho Saracho Tocando con Araníbar Araníbar Que nuevamente Toca para Cedziño Cedziño Adelantando Ese balón Este es el jugador Ramallo Que aparecía Por el sector Izquierdo Equivocándose En la entrega Ahí está Urcino Urcino Que toca Para que Suba Por allí El jugador Arrascaita El pase Hacia el medio Nuevamente Es el jugador Urcino Que cambia de frente Con el pecho La baja Por allí El jugador Roca Roca Jugando Para Isnaldo Isnaldo Que ha bajado Un poco El balón Aparece en el sector Medio Es Urcino Que toca En forma de trazada Para Urcino Este en forma cortita Hacia el sector Izquierdo Para Pedraza Intentaba un pase Para Quiroga Este le devuelve Algo incómodo Al jugador Pedraza Este para Jusino Jusino Nuevamente Para Urcino Pareciera Que no hay ganas En Urcino Porque toca De una manera Que realmente Creo que Preocuparía A cualquier seguidor Del conjunto De Die Stronger Y Pablo Pedraza Que vuelve al once Titular del conjunto De Die Stronger Hace dupla Con Jusino Esta noche En el Estreo Hernando Siles Veremos Si es una dupla Que se entiende Castillo no forma Parte del once Titular Que se entiende Muy bien Con Jusino Veremos Como le va Pablo Pedraza Que en los pocos minutos Que ha disputado En el conjunto De Gualdinegro En esta temporada Creo que ha tenido Más fallas Que aciertos El defensor De la casaca Número tres Pedraza Que se lleva El balón En el sector Izquierdo Tocando para Iznaldo Iznaldo Con Roca Este devuelve Para Iznaldo El pase Para Quiroga Para el Silla Por el I Soto Mayor Nuevo pase Retrasado Para el jugador Pedraza Pedraza Que domina El balón Pisa en el medio Cambia de frente Este era un signo Para Rascaita Que intenta ir Entre uno Dos Dos hombres Que no lo pueden parar Al piso El jugador Atigrado Pero ya está Despejando Por el I Saracho Balonazo fuerte Va a salir En forma anticipada El guardameta Vizcasa Con el pie Detiene ese balón Y va entregando A su compañero Pedraza Primer intento Para Jusino Este en forma adelantada Entregando Para Soto Mayor Más adelante Para que se vaya Por allí El jugador Junior Arias Aparece muy solo Allí en el centro El jugador De Die Stronger Cuando ya está Recuperando La gente Del conjunto De Aurora Este era Ramallo Abría el balón Hacia el sector Izquierdo La bajaba Y dominaba Por el I Sarciño Cambia de frente Error En el despeje De Roca Casi Contra su Arco Y el primer tiro De esquina De este partido Entre Die Stronger Y Aurora Primer tiro de esquina Del partido Favorece al conjunto Visitante Desde el sector De la general Vamos a ver Que jugador Va a cobrar Ese tiro de esquina Se traslada Hasta allí En forma cancina Cerciño Casaca Número 70 En el conjunto De Aurora Así es Y mucha prisa El brasileño Va a tomar El primer tiro De esquina Cerca a la recta De general Y la curva norte Con toda Con todo el tiempo Del mundo Caminando lentamente Primer tiro de esquina Para Cerciño Primero para Aurora de Cochabamba Manos en la cintura Del brasileño Que levanta el balón Por lo alto Saltaba Por allí Quiroga Con la cabeza En el despeje Intentaba tocar Por allí El jugador Barbosa Pero ya el balón En las manos seguras Del guardameta Vizcasa Va a salir El guardameta Jugando con la mano Hacia el sector Hacia el sector derecho Para Ursino Ursino Balón hacia el medio Para que la domine Por allí Quiroga Quiroga Que avanza Ve con quien jugar Prefiere darse la media vuelta Se equivocaba Se equivocaba en la entrega Aparecía por allí Atento Por allí El jugador Torrico No logró Dominar ese balón Pasa adelantado De Arrascaita Pero ya Se está cruzando Por allí El jugador Cejas Que le quita Ese balón Intentó apoyar Es el medio Se equivocó Va el centro De Ursino Balón que se va a perder Lentamente En Sacremeta Para el conjunto De Diezonger Segundo intento De ataque Del conjunto Valdinegro Un centro Para nadie Un centro De derecha A izquierda Donde no estaba Atento Junorarias Intenta poco a poco Diezonger Pero todavía Sin peligro Sobre el arco De Acolobo Intentaba Irse por allí Se el sino Deja seguir El juez del encuentro Reclamaba Por allí El técnico Del conjunto De Aurora Insiste Diezonger Pedraza Hacia atrás Nuevamente Para Jusino Este le devuelve Para que sea Pedraza El que se anime Y pase a campo Contrario Adelantando Ese balón Para Isnaldo Isnaldo Que hace una jugada Bonita Se deja Dos hombres Allí en la marca Aparece el tercero Que lo marca Ya hace Que pierde El balón El jugador Atigrado Cuando insiste La gente del conjunto De Aurora Intentaba salir Al contragolpe Pero aparecía Por allí Ursino Tocando el balón En forma de trazada Para su guardameta Vizcasa Este va a salir Por intermedio De Jusino Y la jugada habitual El pase Para Pedraza Lo que intenta Aurora Es esperar Al conjunto Gualdinegro En estos primeros minutos Del primer tiempo Espera que trate De llegar al arco De Acologo Y de ahí Contraatacar Creo que el equipo Del técnico Roberto Pérez Espera algún error Del conjunto local Porque está tranquilo Adelanta las líneas Y está Haciendo algo De presión Para evitar Que esas jugadas Llegan Contra el arco De Aurora De Cochabamba Se nota El cambio De función En el equipo De Die Stronger Las posiciones De Ursino Y Quiroga Eric Así es Ursino Lo vemos Como un central Más Al momento De que Die Stronger Quiere pasar A jugar Al ataque Se pone Entre el medio De Pedraza Y Jusino Y Quiroga Se queda Como único Hombre En el medio Campo Balón alto Pero es contenido Por Ocologo Cuando ya Este va a jugar El guardameta Con los brazos Enviaba el balón Hacia el sector Derecho Era Didi Era Torrico Que dominaba El balón Entregaba Para Araníbar Este despejaba Hacia adelante Insiste El conjunto Del pueblo Cuando ya El lateral Es en favor Del conjunto De Aurora Poco a poco El conjunto De Aurora De Cochabamba Trata De adelantar Las líneas Juega tranquilo Creo que llamado A marcar el primer Tanto es el conjunto De Die Estrongues Que de momento Está conformando Con este juego Que no muestra mucho En el estado Hernando Siles La pelota La mueve De derecha Izquierda El conjunto De Aurora De Cochabamba Esperando Le repito Algún error Del conjunto Para sorprender En el arco De Vizcar Aparece Marcando Por allí Jusino Entregando Hacia atrás Vizcasa Con la pierna Derecha En el despeje Fuerte Que es Despondido Allí En el sector Medio Era Torrico Que dominaba El balón Habría Para Araníbar Araníbar Más atrás Para que se vaya Por allí Su compañero Carlos Cejas Cejas Más atrás Para su capitán Barbosa Barbosa Que insiste Jugando más atrás Para su guardameta Este con el pie Enviando el balón Fuerte La cabeza De Bustos En el despeje Para el conjunto De Die Stronger Insistía Intentaba Aguilar Irse con el balón No logró dominar Y el lateral En favor del conjunto Atigrado La Casa Aurora Es interesante Porque al momento De atacar Va con cinco hombres Cinco hombres Que atacan En una línea Plena Contra los cuatro Defensores De Die Stronger De estar atentos Los jugadores De Aurora De Cochabamba Pueden hacerle Muchos daños A defensa De Die Stronger Que no se le ha visto Muy bien En estos últimos partidos Pero hay que ver Ese hueco Que también deja Aurora Cuando se va Al ataque Si puede ser Aprovechado O no Por Die Stronger Que por los laterales Es letal Pero ahora Por el medio campo Creo que no encuentra Los caminos Para llegar Al arco rival Este era El jugador Azazcaita El toque Hacia el El sector Hacia atrás Para Aguilar Aguilar nuevamente Para Serginho Serginho Que está por allí Este es Didi Didi Para Saracho Que mete un centro Está atento El guardameta Vizcarra Que va a salir Jugando Por intermedio De Carlos Doca Le reclamaba Serginho El pase A su compañero Un ataque Que parecía Tenía Buen término Pero finalmente Se equivoca El conjunto Toda la hora De Cochabamba Desaprovecha Una clara Oportunidad Tenía muchos Hombres En el área De Guillermo Vizcarra Pero la pelota Directamente A las manos Del portero Insiste La gente Del conjunto De Diez Zonger Este es Isnaldo Tocando el balón Hacia atrás Para que se vaya Por allí El jugador Quiroga Quiroga Que cambia de frente Aparece por allí También el jugador Sotomayor El toque Hacia el medio Él se mate Fuerte Que le pegó Era Sotomayor Que intentaba De media distancia Sorprender Al guardameta De Aurora Balón Tocó Dice En un hombre De Aurora Y se fue Al tiro de esquina El primero Para Diez Zonger Así es Segundo del partido Primero para el conjunto Local Remate fuerte La opción Más clara De gol Del partido La tuvo el conjunto De Diez Zonger Desde el sector De la general Va a cobrar Allí el jugador Sotomayor Levante el balón Fuerte Que se va a perder En el otro sector Y el saque Lateral Defensivo Para la gente Del conjunto De Aurora Tiempo Tiempo Y marcador En Bolivia Deportiva Se han jugado Once a once Minutos De este primer tiempo Aquí en el estadio Hernando Siles El marcador Diez Zonger 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 Aurora Zonger Zonger Desde donde estés Escucha el partido De la fecha A través de la web Página web www.boliviadeportiva.com Bolivia Deportiva Somos el nexo Entre el país Y el mundo Insiste Pedraza Con la cabeza En el despeje Aparece por allí Junior Arias Entregando para Quiroga Quiroga Se va hacia el sector Derecho Nuevo error De Ursino Que intentaba Tocar el balón Hacia el medio Cuando ya el despeje Del conjunto Del pueblo Cometía falta Por allí Atropellaba Vallejos El jugador De la casaca Número 32 Y el tiro libre Para Diez Zonger Clara falta Lejos de su área Quería intentar Recuperar la pelota Pero comete Un empujón Sobre Bustos Y estaba cerca Ángel Flores Para el tiro libre De Diez Zonger Nuevamente Jusino Con balón dominado El toque Cortito Para que sea Pedraza El que se anime A llevar el balón Hasta campo contrario Prefiere jugar En forma lateral Para Roca Este para Isnaldo Isnaldo Que se quita Una La segunda marca Pero ya aparece Por allí Araníbar En el despeje Y el lateral En ataque Para el conjunto De Diez Zonger Buena jugada De Barbosa Hace rebotar La pelota En Sotomayor Y el saque lateral Lo hace para el conjunto De la visita Va a jugar Desde ese sector Araníbar Con los brazos Mete ese balón Pero ya Anticipa En la jugada El guardameta Vizcarra Que va a tocar En forma cortita Para su capitán Adrián Jusino Este para Pedraza Pedraza Entregando Para Urcino Urcino Para Jusino Nuevamente Sale el capitán Atigrado Entregando Para Bustos Que le devuelve El balón A Jusino Más hacia el sector Izquierdo Para que se vaya Nuevamente Pedraza Que atraviesa Hasta campo contrario Intentaba El pase Para Iznaldo Se perforó El piso Y la gente Se chifla La actitud Del atacante De Die Stronger Así es Desinteligencia No pudo controlar La pelota Y le cede Un contraataque Desde el lateral Al conjunto De Aurora No hace pie Die Stronger No juega bien Muchas desinteligencias Ahora en el portero Guillermo Vizcarra Se dio el balón Para que se anime Por allí Es Zedginho Que envía el centro Saltaba por allí Jusino Con la cabeza En el despeje Quiroga Que apoya en la salida Este es Roca Roca Que le imprime Velocidad El toque Para Rascaita Sector derecho El cambio de frente Pero ya está Cortando por allí Araníbar Para la gente Del conjunto Del pueblo El balón Hacia atrás Para que la domine Por allí Zaracho Zaracho El pase hacia el medio Se va a dar la vuelta Por allí Didi Didito rico Tocando Para su compañero Aguilar Aguilar Más adelante Para Serginho Serginho Que la pisa En forma Magistral La domine Ese balón Realmente es un espectáculo Cuando se dedica A jugar Este Serginho Erick Así es Dos toques Que tuvo Serginho De lujo Ahí Les orbitó A todos los jugadores De Die Stronger Un partido Donde no hay oportunidades De gol Creo que La pelota Para más En el medio campo De momento El empate Creo que es meritorio Tanto para el Tigre Como para Aurora De Cochabamba Urginho Insiste Para el sector Derecho Para que sea Jaime Jaime Más de Skaita Que domine El balón Levanta la cabeza Ve con quien jugar Hay un hombre caído Aquí Muy cerca Al sector De la cabina De Bolivia Deportiva Vamos a ver Es Rodrigo Ramallo Muy sentido El jugador De la casaca Número 8 En Aurora Así es Pizomal El jugador De la camiseta 8 Del equipo Del pueblo Solo Se lesiona El jugador Rodrigo Ramallo Para el partido Del árbitro Del partido Y vamos a ver Cuanto tiempo Se va a perder En esta jugada Seguramente Se va a reponer Rodrigo Ramallo Y va a tratar De jugar nuevamente En el conjunto De Aurora Pasó todo En un momento Javier No ingresó Ni el cuerpo médico Ni la camilla Que pedía El árbitro Del partido Se perdieron 30 segundos Valiosos Para Die Stronger Que tenía El ataque Contra el arco De Aurora Una suelta De balón Que la domina Y allí Jaime Azazcaeta Entregando Para Ursino Ursino Para Pedraza Que abre el balón Hacia el sector izquierdo Entregando Para Isnaldo Isnaldo Para Roca Que le devuelve A Isnaldo Isnaldo Para Quiroga Quiroga Que nuevamente Prefiere Retrazar Ese balón Para Ursino Pareciera que Si no toca El capitán O La última línea Del conjunto De Die Stronger No toma impulso Para irse Al ataque El conjunto Atigrado Así La pelota Tiene que pasar Por la última línea De Die Stronger Para que intente salir Ahora está bien Marcada Presiona bien El conjunto De Aurora Pero tiene que Transcurrir el balón Hasta los pies De Jussino De Jussino De Jussino Pierna izquierda Pierna izquierda De Die Stronger De Die Stronger De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino Y creo que va a permitir En el segundo De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino De Jussino Y finalmente para Jussino Sacó ese remate Con peligro De Luciano Urcino Nuevamente Es Urcino Que levanta el balón Por lo alto Saltaba por allí No llegaba El guardameta Con logo Cuando ya La salida De contragolpe Rápido Del conjunto Del Pueblo Aparece por allí Bustos Bustos Cambiando Para el jugador Sergiño Creo que se apresuró Y trató De subestimar La ubicación Del guardameta Vizcasa Sacó un remate Alto y desviado Sacra meta Para la gente Del conjunto De Die Stronger La idea De Aurora Era el contraataque Casi marca Casi sorprende Tras el error De Bustos Que dejó pasar Esa pelota Sergiño Le repito Con mucha confianza Da el segundo remate Al arco De Guillermo Vizcarra Pero segunda vez Que la pelota Se va arriba Se apresuró Al brasileño Tenía tres hombres Ahí en el área De Die Stronger Podía mandar un centro Podía crear otra jugada Pero intentó Marcar su gol El jugador De la casaca 70 Quiroga es el jugador Encargado En transportar Ese balón Que entrega Para El jugador Isnaldo Este A los tropiezos Intenta llevarse Ese balón Entregando Para Pedraza Que abre Hacia el sector Derecho Para que sea Ursino Ursino Con Arrascaita Sube Bustos Por el sector Derecho Devuelve el balón Para Arrascaita Levante el centro Intentado Intentado Intentaba llegar Penetrante Carlos Roca Carlos Roca Igual por la izquierda Algo nervioso Que no se lo ha mencionado En este partido Ni en defensa Ni en ataque Creo que está en deuda Hace muchos partidos Carlos Roca El lateral izquierdo De Die Stronger Se inicia Se inicia el contragolpe Del conjunto Del pueblo Por el sector Derecho Darío Darío Torrico Que va a enfrentar Allí a Roca Prefiere tocar Ese balón Hacia atrás Para Didi Didi Torrico Este Para Araníbar Araníbar Nuevamente Para Didi Didi Que abre los brazos Pidiéndose adelante A sus compañeros Espaces de trazado Nuevamente Para Cejas Cejas Que aparece allí Entregando nuevamente Para Didi Torrico Hace la mague Prefiere entregar Ese balón Aquí en un costado Lateral Para la gente del conjunto Ategrado Confiado también De Di Torrico Un pase Un pase Que lo deja Para el lateral De Die Stronger Un partido bajo De nivel Javier En el Fernando Siles Ya hemos sobrepasado La mitad del primer tiempo Y todavía No muestra Fútbol Ni Die Stronger Ni el conjunto De Aurora De Cochabamba Insiste en la salida La gente del conjunto Ategrado Pases de trazado De Roca Para que domine Con el pie El guardameta Vizcaya Entregando Para Jusino Hacia el sector Izquierdo Para que sea Pedraza El que se anime Tocando Para Iznaldo Iznaldo Para Quiroga Deja pasar El balón Para Jusino Este para Rascaita Rascaita Para Bustos Hace la mague Se traza Para Rascaita Entregando nuevamente Para el jugador Iznaldo Que ha cambiado De frente Cuando ya Intenta Hacerse del balón La gente de Aurora Que quita Este balón Y va a salir Con balón Dominado Pase defectuoso De Ramallo Cuando el balonazo Fuerte Va a encontrar Solo al guardameta Vizcaya Se equivoca Ramallo También en esa salida Del conjunto de Aurora De Cochabamba Partido flojo Muchas equivocaciones Y de momento Conformismo En los dos equipos Cerca a los 26 minutos Del primer tiempo No hay ganas Definitivamente Tanto en El conjunto Atigrado Como En Aurora Y la gente Que entiende eso De Chifla Las jugadas Del equipo local El equipo Atigrado Así es Mucha molestia Y la hinchada De Diez Tronges Porque no muestra Alguna jugada preparada Alguna Algún ataque Por lo menos En estos 27 minutos Del primer tiempo No ha tenido Oportunidades de gol El conjunto De Diez Tronges Tampoco el conjunto De Aurora De Cochabamba Por eso La recriminación Y la silbatina Que cae Desde las graderías Del estadio Hernando Sibes Aparece nuevamente El conjunto Atigrado Con balón dominado Atrascaita La media vuelta El detraso Para Jusino Jusino Para Quiroga Este que pise El balón Se da la media vuelta Prefiere detrasar Para Pedraza En forma peligrosa El pase Para Jusino Este se desembaraza De ese balón En forma apresurada Enviando ese balón Al lateral Lateral Para la gente Del conjunto De Aurora El árbitro entiende Que el último En tocar Era Sotomayor Y por eso El lateral Para Aurora De Cochabamba Bajo Bajo El nivel De fútbol Que vemos Javier En este primer tiempo Ojalá Se cambie Todo en la segunda parte Si bien falta mucho Para que termine Este primer tiempo Pero no se muestra Nada de fútbol Sin actitud Sin ganas En los jugadores En los jugadores Del Tigre Y también De Aurora Y aumentó La cantidad De gente Que se hace presente Aquí en el estadio Hernando Síles Así es Si bien no es un marco Que esperaba La gente De Die Stronger Hay un poco más De gente Cuando empezaba Este partido Deben ser unas Dos mil personas A tres mil Exagerando Que están En las graderías De Die Stronger Cuando se va a producir El tercer tiro De esquina Para Die Stronger En el primer tiempo Y Sotomayor Que levanta El brazo derecho Pidiendo Suban A sus compañeros Se autoriza El tiro de esquina Balón por lo alto Bastante fuerte Sin dirección Que se pierde En Sacre Meta Sacre Meta Para la gente Del conjunto De Aurora Otro error De Die Stronger Otro error De Sotomayor El centro Para nadie Pasó De un lado A otro Esa pelota Y finalmente A Cologo Va a salir jugando Tranquilo Hay el portero De Cochabamba Un partido Que no es Muy atractivo Pero finalmente Creo que Aurora está haciendo Su partido Y por lo menos Va sumando Una unidad En el estadio Hernando Siles El lateral Que favorece A la gente Del conjunto De Die Stronger Este es Jusino Hacia atrás Para Vizcasa Vizcasa En forma cortita Para que salga Por allí El jugador Pedraza Más hacia la izquierda Para que sea Roca El jugador Que se anime A atravesar Hasta campo contrario Lo hace así Entrega el balón Para Isnaldo Este Hacia atrás Nuevamente Para el jugador Pedraza Pedraza Hacia el sector Derecho Para Jusino Creo que Esta manera De jugar De Die Stronger Ya se conoce De memoria No solamente Aquí en la ciudad De La Paz Sino En todo el país Y en todo lugar Donde juega Porque es de iterativa Esta manera De salir De Die Stronger Así es Y al momento De que pasa El tiempo También se pone nervioso El cuadro Tigrado Porque no puede Abrir el marcador Una jugada Que no tenía peligro Ahí en el medio Sector Por si No creo que Sale de sus casillas Y la primera Cartulina amarilla Para el conjunto De Die Stronger Falta fuerte Contra Serginho Sin motivo No había peligro No había nada De compromiso Y simplemente Se condiciona El jugador De La Casa Al minuto Treinta De este partido Nueva falta De Zaskaita Deja seguir El árbitro No Deja Que la jugada Prosiga Prospere Y cobre Tiro libre En favor De Auro 31 minutos 31 minutos De esta primera parte Amigos oyentes De Bolivia Deportiva Aquí en el estadio Hernando Siles El marcador No se movió Die Stronger 0 Aurora 0 Desde donde estés Escucha el partido De la fecha A través de la web Página web www.boliviadeportiva.com Bolivia Deportiva Somos el nexo Entre el país Y el mundo Se está animando La gente Del conjunto De Aurora Torrico Este era Didi Que pegaba el balón Hacia atrás Para Araníbar Araníbar Que va saliendo Nuevamente Por el sector derecho Balonazo fuerte Busca la presencia De Darío Darío Torrico Que no va a llegar Le empuja Por ahí Pedraza Vamos a ver Se va a cobrar Una falta O había Posición adelantada Y estaba inhabilitado El jugador de Aurora Espera nuevamente El juez de línea Que termine la jugada Esperan el delay Desde el barra Dicen que ya estaba Todo anulado En el ataque Del conjunto de Aurora Insiste Roca En la salida Del conjunto Atigrado Sector izquierdo El pase nuevamente Para Roca Pero ya Aparece Barbosa En el despeje fuerte Hacia el lateral Lateral Para la gente Del conjunto De Die Stronger Veremos si de esta jugada Se anima a Die Stronger Al llegar Y buscar el arco rival No lo hace Todavía Muy retrasado Juega el conjunto Valdinegro Con pases Hacia atrás Tiene que participar Pedraza Jocino Y el portero Vizcarra A veces para salir Tranquilo Abre bien la cancha Separa en dos líneas De cuatro El conjunto de Aurora Y evita Todo espacio Del conjunto De Die Stronger Para ir al ataque Balón En los pies Del guardameta A Coloco Este espera Que se aproxime Por allí Junior Arias Levante el balón Demuestra Como Insinuándole De que va Y participe Hace dar un bote Y el despeje fuerte Del guardameta De Aurora Así es Una pelota Nuevamente Que desperdice También el portero De Aurora Un remate Para nadie No ha llegado Serginho Tampoco el jugador De Die Stronger Lateral O hacer para el conjunto Waldinegro Creo que los dos Equipos están conformes Con este partido Bajo en rendimiento Y bajo en espectáculo También en el estadio Hernando Cibes Algunas indicaciones Del técnico Del conjunto De Aurora Roberto Pérez Entre tanto Se lo ve tranquilo Al técnico Del conjunto De Die Stronger Así es Formosinho Ahí con las manos En los bolsillos Da una que otra Indicación Pero tranquilo Más que todo Dialoga Con su ayudante Técnico Con los brazos Cruzados Nunca entra La respuesta A las preguntas Que se debe plantear El portugués Porque Die Stronger No puede marcar El primer gol Insiste El conjunto Del pueblo El toque Para Aguilar Que la pierde No logró Dominar ese balón Sale Die Stronger Por intermedio De Bustos Que se gala Un balón Hacia el medio Y agradece Por allí Didi Torrico El toque De Barbosa Ahora el que no Encuentra espacios De esa aurora De Cochabamba Retrase el balón Hasta su portero Die Stronger Se para tranquilo En la mitad Del campo De juego Y no le deja Al conjunto Del pueblo Crear jugadas Por el medio Sector Balonazo De cejas La cabeza De Bustos En el despeje Para Die Stronger A las caitas Que domine Ese balón Se va Se cierra Hacia el medio Se quita La marca De uno Dos El toque Para Ursin Ursin Que envía Un pase Demasiado fuerte Vamos a ver No llegó El jugador Bustos Y el balón En saque de puerta Para la gente Del conjunto De Aurora Desganado Ursin Hay un pase Con lo que le quedaba Creo que no me dio La fuerza No me dio La distancia Y por eso La pelota Al saque de meta Del conjunto De Aurora Rechifla nuevamente Del hinchado De Die Stronger Porque el conjunto De Achumani No juega nada En este primer tiempo Lo marcaban A Soto Mayor Se lleva al piso Se puso de pie En forma rápida El balón Aparece en el medio Este es Arascaita Trata de desbordar La media vuelta De Arascaita El toque Hacia adelante Caía por allí Ursino Vamos a ver Indica tiro libre Penal El juez del encuentro Don Ángel Flores Creo que intentaba Aprovechar ese pase Filtrado Que le hizo Arascaita Lo desribaron Al jugador Ursino Y el juez del encuentro Cobre el tiro libre Penal Para el conjunto De Die Stronger Extendió el brazo Derecho Fernando Aguilar De la casaca Número 5 Impactó con Ursino Y el árbitro No duda Y al minuto 36 De este primer tiempo Pita el penal Para el conjunto De Die Stronger La jugada Se va a revisar Seguramente en el VAR Los jugadores De Aurora Le reclaman Al árbitro Veneano Para ver Si con valida O no Ese penal Que ya lo marcó Porque estaba cerca Estaba a metros El árbitro del encuentro Minuto 36 Y Die Stronger Tiene la oportunidad De marcar El primer gol Vamos a ver Que es lo que dice En la revisión Del VAR Creo que Aprovechó También el contacto El jugador Ursino Fue a disputar El balón Se encontró Con el brazo Que lo tenía Algo levantado El zaguero En el intento De ir También a buscar El balón Pero vamos a ver Que es lo que dice El juez Don Ángel Flores Está esperando Que Marcelo Castro Y Rafael Calani Le dañen Lo que es Despectivo Para cobrar Ese tiro libre Penal En favor del conjunto De Die Stronger O anular Al parecer No había dudas En Ángel Flores Pero ahora sí Hace la señal Del VAR Y se va a dirigir A la pantalla Para revisar La jugada Inicialmente Pitó El penal Ángel Flores Veremos Si después De acercarse Al monitor Tiene Y ratifica La decisión Que tuvo Hace unos momentos O la cambia Y simplemente Va a ser Un tiro libre En salida Para el conjunto A ver En el caso De que Ratifique El tiro libre Penal Creo que Pone en duda Su capacidad También este Juez Del encuentro Él En el caso De que Anule Creo que Sería también Otro Grasuesor Del juez Del encuentro Porque estaría Dando Paso A la sugerencia Del sistema VAR Realmente A veces Las autoridades Hablamos De los árbitros Que dirigen El fútbol Boliviano No sé Si llegan A comprender Completamente El uso Del sistema VAR O como Hay que interpretar Estos protocolos En los partidos De la división Profesional Del fútbol Boliviano Y finalmente Revesa la pantalla Y dice Que no hay penal No hay penal En el arco De Aurora Revierte Su decisión Inicial Porque Piensa Que el jugador Urcino Se lanzó Antes Después de Hacer contacto Con el jugador De Aurora Retrocede Todo Y el marcador Cero a cero Todavía Sin tiro penal Para el conjunto Valdineo Bolivia Deportiva El fútbol Que vives aquí Y lo dijimos Ya No se marque El tiro libre penal En favor De Die Stronger Ya estamos En 39 39 minutos Del primer tiempo Aquí en el estadio Hernando Siles Por la copa División Profesional Del fútbol Boliviano Están Empatando Die Stronger Cero Aurora Cero Insiste El conjunto Atigrado Va a tratar De irse Con todo En la Búsqueda De la apertura De marcador El pase Nuevamente Para Jusino Jusino Que se da La media vuelta Hace la mague De jugar Con Pedraza Prefiere enviar El balón Hacia adelante Para que salga Y aparezca Aran Nubar En el despeje Fuerte Para el conjunto De Aurora Junior Arias Que lo nombro Por tercera vez Toca ese balón Para Bustos Bustos Para Raskaita Este que domina El balón Entrega Para Jusino Jusino Que se va Por ese sector El toque cortito Para que se vaya Por Likiroga Que se perdió También en estos Últimos minutos En el conjunto De Die Stronger Este es Isnaldo Isnaldo Que domina El balón Entregaba Para Roca Roca Que allí De Die Stronger Mejor Mejor Intervención Bolivia Bolivia cerca al arco del conjunto visitante paralizado nuevamente este encuentro seguramente va a haber algunos minutos de adición más de lo normal en este primer tiempo porque se perdió mucho tiempo en el bar también en muchas jugadas donde han sido atendidos muchos jugadores tanto de diestronjes como del conjunto de aurora es muy vistoso interesante la forma de jugar de este guardameta a coloco pero creo que esto es estrategia para pagarle quitarle el ritmo ese diestronjes que en estos últimos minutos intentó la apertura del marcador ahora si se repone el portero de aurora y va a ser el cuarto tiro de esquina para diestronjes es el jugador sotomayor quien va a esa pelota no es el jugador de la casaca 21 eugenio isnaldo isnaldo con la pierna izquierda levantando el balón saltada por el y pedraza que aparecía en el ataque el balón vuelve para isnaldo hace la mague va a ingresar al área grande pero ya le puso el freno allí les rompió ese balón el jugador saracho enviando este balón nuevamente a tiro de esquina para diestronjes va a ser el quinto para diestronjes en este primer tiempo contabilizamos los seis tiros de esquina solamente uno para el conjunto visitante en esa jugada el defensor salió a romper si no se ventaba el balón creo que se ventaba al atacante así es y también los camarógrafos ahí se hicieron a un lado porque la pelota pasó cerca ellos vamos a ver se desarrolla el quinto tiro de esquina del cual no sale nada no hay ningún peligro en el arco de aurora a pocos segundos del final del primer tiempo todos los tiros de esquinas realmente mal mal ejecutados mal cobrados por diestronger con fuerza excesiva hasta el campo contrario así es todas las pelotas paradas las pelotas quietas que ha tenido diestronger no ha podido saber aprovechar y sacar algún redito en este primer tiempo todo lo que hizo diestronger no ha tenido ningún peligro en el arco de aurora el conjunto de aurora esperó a diestronger en este primer tiempo y tampoco ha generado jugadas de peligro donde se pueda marcar algún gol en el estadio hernando siles isnaldo cambió de banda e intentó un ataque por el sector derecho el semate que pega en un defensor nuevo tiro de esquina el sexto para diestronger así es nuevamente en los pies de eugenio isnaldo pierna izquierda para enviar el balón esta vez iba al centro saltaba por allí el zaracho con la cabeza tocaba ese balón hacía que el balón se pierda en lateral lateral para la gente del conjunto de aurora dice el juez del encuentro tiempo tiempo y marcador en bolivia alcaldiva 45 minutos cumplidos de esta primera parte aquí en el hernando siles el marcador en blanco entre diestronger y aurora se van a jugar cinco minutos más de este primer tiempo la adición que es bastante creo para lo que se ha jugado en la primera parte donde hay empate todavía en el estadio hernando siles roca que intentaba entregar a las caitas este que no llegaba y el balón en un lateral lateral defensivo para el conjunto del pueblo de aurora espera que culmine este primer tiempo porque diestronger si bien no está haciendo bien las cosas pero poco a poco lo va metiendo en su terreno va adelantando las líneas y tiene más presión sobre la línea defensiva del conjunto de aurora lo que no puede diestronger es controlar una pelota y generar buenas jugadas pero después va adelantando las líneas no le deja salir al conjunto de aurora y de mantener eso yo creo que le puede hacer daño al conjunto que lo dirige roberto pérez es por eso que están esperando que acabe el primer tiempo para irse con este empate parcial a los vestuarios despeje fuerte de acolobo guardameta del conjunto de aurora intentaba irse por allí ramallo lo empuja la falta de roca el tiro libre vamos a ver lateral que favorece a la gente del conjunto de aurora entró fuerte carlos roca sobre el jugador de aurora pero el asistente simplemente dice lateral para el conjunto del pueblo que veremos si se anima en estos últimos minutos del primer tiempo nuevamente insiste en el lateral la gente del conjunto del pueblo con los brazos este es torico darío torico entregando para el jugador valejos intentaba dominar el balón se equivoca en la entrega y a el sacremeta en favor de la gente del conjunto de 10 ronguer y parecía que le pegaba el jugador de aurora pero finalmente en el despeje era el jugador de 10 ronges un remate contra el pórtico de guillermo vizcarra que de no estar atento el jugador de 10 ronger hubiera sido un autogol porque el remate tenía mucha potencia sobre el arco de 10 ronges igual trató de desventar ese balón pero casi le permite pues ponerse en favor de la gente del conjunto de aurora podía hacer un autogol cuando insiste 10 ronger va al centro de rascaita la cabeza de barbosa era zaracho que despejaba para el conjunto de aurora en el sector izquierdo ahí está cerciño tocando ese balón hacia atrás para que sea nuevamente ramallo el que se anime al contragolpe abre hacia el sector derecho para que se vaya por allí torico darío para didi didi en el centro saltaba solo por allí el jugador valejos no logró empalmar de buena manera el cabezazo pero ya la gente se desespera porque trata de salir en forma rápida 10 ronger y bastante cautela parcimonia en jugadores a tigra así es quería jugar rápido guillermo vizcarra pero la pelota la tomó por unos 3 4 segundos ursino y perdió toda la sorpresa el contraataque de 10 ronges ursino tocando para las caitas ya les roba por allí darío darío torico que está en todos los lugares de este conjunto de aurora cuando ya el contragolpe se inicia va a la disputa por allí vallejos al piso el jugador de aurora que creo que se trabó con un cusino y el tiro libre en favor del conjunto a tigrado había perdido la pelota ayer covallejos y tiene que cometer la falta para que 10 ronger no pueda contraatacar y buscar el primer gol busca busca la apertura del marcador la gente del conjunto de 10 ronger se iba a disputar por allí quiroga junto al jugador didito rico ese balón se pierde nuevamente en tiro de esquina en favor de la gente de 10 ronger ya son siete los tiros de esquina en este primer tiempo para el conjunto gualdinegro nuevamente iznaldo desde el sector de la preferencia va a cobrar balón fuerte por lo alto el despeje los puños de acologo hace llegar ese balón hacia el medio insiste el conjunto a tigrado nuevo centro de iznaldo la cabeza allí de barbosa en el despeje para aurora insiste la gente del conjunto de 10 ronger va nuevamente por allí isnaldo intentaba bajar el poste que le niega a la gente de 10 ronger soto mayor trató de dar la sorpresa y era finalmente pablo pedraza quien le pegaba con ese zurdazo la pelota en el palo izquierdo de acolobo la primera jugada de peligro en el minuto 50 del primer tiempo casi marca 10 ronger el primer gol del partido y en este instante don ángel flores indica que ha terminado el primer tiempo aquí en el estadio hernando siles el empate se mantiene entre 10 ronger 0 aurora 0 fin del primer tiempo lo escuchaste por bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo desde donde estés escucha el partido de la fecha a través de la web página web www.bolivia deportiva.com bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo informate de todo el acontecer deportivo de la ciudad la región el país y el mundo sitio web bolivia deportiva punto com encontrémonos en facebook facebook punto com barra bolivia deportiva estás en el deportivo de la radio un golazo de media cancha instagramizate instagram punto com barra bolivia deportiva en twitter síguenos que te seguimos arroba bolivia ha terminado el primer tiempo en el estadio hernando siles de la ciudad de la paz no hay victoria ni de 10 ronger ni de aurora de cochabamba se van repartiendo las unidades en el estadio de la ciudad de la paz 0 a 0 el marcador con poco fútbol en este primer tiempo pocas oportunidades de peligro en el arco de acologo si bien los jugadores del conjunto visitantes sacan un resultado favorable creo que pueden proponer más en el segundo tiempo tienen jugadores importantes en la banca de suplentes que 10 strong y también si se anima como lo hizo en los últimos minutos de la primera parte le puede causar mucho peligro al arco de acologo al arco de aurora de cochabamba pero de momento se reparten las unidades en el estadio hernando siles partido flojo en nivel en la actitud y por ahora un empate 0 a 0 con mucha rechifla de la hinchada atigrada esta noche en el estadio hernando siles y también seguramente ni formoseño ni pérez están contentos con el actuar de sus dirigidos en este primer tiempo se han jugado 50 minutos en la primera etapa y no se ha podido apreciar jugadas de peligro y mucho menos marcar goles en el estadio hernando siles ya decía ser y compartidos realmente abusidor a mi modo de ver en este primer tiempo si bien insinuó comenzó con todo la gente del conjunto de 10 stronger nunca pudo plasmar esa intención y marcarle un gol a este conjunto de aurora que creo respondió de la manera como se lo exigía la gente del conjunto de 10 stronger un partido realmente a veces para el aburrimiento amigo oyente de bolivia deportiva porque ya se conoce hasta de memoria decía en un momento del delato la forma como juega este conjunto atigrado balón que tiene que ser transportado a campo contrario tiene que pasar pero en forma infaltable por el sector defensivo tiene que tocarlo jucino esta noche para pedraza pedraza que no se anima y le devuelve a jucino jucino ve con quién salir nuevamente el pase para pedraza para que éste intente salir por el sector izquierdo por intermedio de carlos rock si no es ese tipo de jugada es por el sector derecho queriendo utilizar la velocidad del jugador gustos pero ya una jugada repetida una jugada una jugada una iniciativa gastada que no da ninguna sorpresa en el fútbol que practica 10 stronger el medio sector realmente hoy para mí bastante flojo en 10 stronger porque en una primera parte este ursino que era un jugador de medio sector un jugador creativo creo que se cansó y bajo su juego como quinto defensor permitiendo que aparezca por allí nuevamente el jugador quiero que tampoco se siente cómodo en una posición donde creo el técnico de 10 stronger tiene un gran problema de no saber en quién jugador confiar porque azazcaita que está más dado al ataque parece más un lateral un puntero derecho trata de aprovechar su velocidad trata de aprovechar su habilidad pero no es bien acompañado en el sector de ataque porque junior áreas esta noche esta tarde realmente muy ausente muy solitario también soto mayor que creo no fueron aportes para el conjunto atigrado y de para hablar del equipo local este 10 stronger que no puede no puede hacerse de la victoria en esta primera parte frente a un bien parado equipo del pueblo hablamos este equipo de aurora bolivia deportiva el fútbol que vives aquí y por parte del conjunto de aurora de cochabamba empezaron con un partido tranquilo bien parada la línea defensiva y del mediocampo la delantera no estuvo tan precisa no participó mucho en este primer tiempo si bien estaba vallejos ahí como único hombre en punta iba a buscar todas las pelotas para cederlas a ramalias el giño y a momentos a darieto rico que subía para acompañar el ataque del conjunto del pueblo pero creo que la labor más que todo del conjunto de aurora en esta primera parte ha sido defensiva no tanto ofensiva sino ha sido algo de análisis para ver qué es lo que puede hacer en el segundo tiempo porque lo decíamos que en la banca de suplentes tiene a sus habituales delanteros titulares como es el caso de reinoso osvaldo blanco jugadores que le pueden hacer mucho daño al conjunto waldi negro de mantener ese juego tan displicente en el sector defensivo veremos si se anima roberto pérez a ponerlos en la segunda parte porque el partido está para cualquiera de los dos ambos van al ataque ambos crean espacios y también tienen muchas deficiencias en la defensa en este caso aurora de cochabamba que si bien ha estado sólido en muchas jugadas pero también le ha cedido mucho espacio al conjunto waldi negro para llegar sobre todo en los últimos minutos contra el arco de acoló esperemos tener un segundo tiempo diferente porque la gente que se hizo presente aquí en el hernando si les creo que es gente que sabe gusta del fútbol y va a ser exigente con los protagonistas en esto en estos segundos 45 minutos donde 10 songer si quiere mantenerse en la punta de la tabla de posiciones tiene que sacar un triunfo porque se va cortando la distancia entre el primero y el segundo entre el primero y el tercero y todavía están fechas que pueden darle un giro completo a este torneo y ya hay experiencias pasadas de que los equipos a esta altura del torneo a esta altura de las fechas creo que tienen que volverse bastante agregir bastante certeros en cuanto a lograr los goles que les permitan ganar los partidos porque es la única manera de lograr un título y no estar esperando la decisión de contra venir de tener algún problema en el sector administrativo porque eso también tenemos que superar torneo tras torneo y lo que nosotros queremos ver un campeón del fútbol boliviano que se haga pues merecedor por producción por trabajo propio por esfuerzo propio y no queremos que esté dependiendo de las decisiones de tribunales de pérdidas de puntos de pérdidas de puntos de a veces se hacen ciertas interpretaciones de algunos puntos de las convocatorias que en el último tramo de estos torneos salen a relucir empañando completamente todo lo que se llama la competición bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo y bien ya esperando que regresen los planteles tanto de diestrón el cómodo ahora de cochabamba creo que ambos equipos necesitan variantes para este segundo tiempo y stronger con una delantera ausente seguramente en el segundo tiempo triberio michael ortega se van a ser presentes ahí en el onceno del conjunto de diestrón y aurora veremos si aporta también con la delantera con reinos y blanco que decíamos eran los jugadores más importantes del conjunto visitante que viene a visitar al conjunto de diestrón en esta viví en la copa de la división profesional veremos si hay variantes tanto en el tigre como en aurora un partido abierto ya lo deseamos en el primer tiempo donde cualquiera de los dos y se anima y si comete menos errores que el otro equipo seguramente va a poder marcar el primer tanto lo antes posible y le va a dar algo más de tranquilidad para llevarse las tres unidades del estadio hernando siles vemos que todavía no vuelven los árbitros si hay un jugador del conjunto waldinegro ahí haciendo la etapa precompetitiva si no veo mal es triberio el jugador de la casaca 11 que está con el preparador físico ahí seguramente calentando y seguro va a ser el primer convocado para el cambio de diestrón que necesita marcar el gol lo antes posible para estar más tranquilo para no tener presión desinchada que cuando se equivoca diestrón le va silbando en cada jugada y esa presión que no pueden contener algunos jugadores no se tiene que acrecentar con el transcurso de los minutos ojalá diestrón muestre algo diferente y también aurora que no se conforme con lo que ha mostrado en el primer tiempo bolivia deportiva el fútbol que vives aquí revisemos que gente tiene la gente el equipo de diestrón guerrer y para poder alternar en estos segundos 45 minutos o cuando ya estás retornando el equipo paseño este equipo atigrado que tiene que buscar el triunfo y vemos que los cambios van a ser desde el minuto inicial de esta segunda parte en este conjunto de achimán así retorna el conjunto waldinegro la banca de suplentes rápidamente los porteros suplentes vanegas y cariaga está daniel lino casaca 47 saúl torres 10 michael ortega 11 enrique triberio 15 sebastián claure 17 paul arano 18 fabricio coaglio 20 john garcía 29 leonel lópez 32 josé flores las alternativas del conjunto waldinegro ya lo veía michael ortega y cerca del centro de la cancha y calentando un poco más a la derecha está triberio seguramente los dos hombres que van a ingresar en este segundo tiempo ya no lo veo a áreas tampoco lo veo al jugador de la casaca 21 isnaldo seguramente los dos se van a quedar ahí en los vestuarios porque diestrón guerrero necesita marcar goles en este segundo tiempo y ya se tornan también las autoridades ángel flores luis vargas y nelson mercado están se tornando a este gramado verde cuando el equipo del pueblo todavía todavía creo que se va a tomar algún instante más cuando se aproxima el cuarto juez de este encuentro a darles pues el alerta correspondiente porque caso contrario en el fútbol boliviano hay una norma una regla de que es expulsado el técnico del equipo que entra en forma tardía así todavía no vuelve el conjunto de aurora de cochabamba al igual que en el primer tiempo tardaron tardaron en ingresar al campo de juego de les de hernando siles le repetimos michael ortega y enrique triberio y listos para ingresar en este segundo tiempo más que todo michael ortega lo vemos a triberio todavía con el chaleco seguramente va a esperar algunos minutos no ahora si se quita y las dos variantes desde el inicio de este segundo tiempo confirmamos 10 para michael ortega 11 para enrique triberio se han retirado del campo de juego con la 21 eugenio esnaldo y también se ha ido del campo de juego con la número 9 junior áreas no vuelve no vuelve javier la gente de aurora de cochabamba si no sabemos qué es lo que sucedió ya están en el campo de juego las autoridades el equipo atigrado esperando pues el ingreso del equipo del pueblo para realizar sus dos cambios antes de dar inicio a este segundo tiempo que esperemos vos de todo lo hecho en esta primera parte y nos entregue 45 minutos de juego de fútbol que ha venido a ver la gente aquí al estadio hernando siles así es y todavía no vuelve el conjunto de la visita van algunos integrantes ahí creo que es de la directiva del conjunto de aurora de cochabamba usa una persona con una cámara y en la mano que va a llamar a los jugadores del conjunto de aurora y ahora si van saliendo poco a poco ya en las gradas del túnel quedan los vestuarios el conjunto de aurora va a ir volviendo al terreno de juego todavía lo hace algo cansino el conjunto de aurora se hace esperar el conjunto del pueblo el conjunto de aurora de cochabamba ya están en la boca del túnel y en este momento encabezados del capitán de vito rico el jugador de la casaca 26 vuelve aurora de cochabamba al escenario del hernando siles y se lo ve a reinoso casaca número 18 que va a ser su ingreso para este segundo tiempo así ella y reinoso ex atigrado que va a estar ahí en la delantera del conjunto de aurora de cochabamba sólo una variante por parte del conjunto de la visita ya y reinoso casaca 18 va a ingresar al campo de juego vamos a ver quién se retira creo que no vuelve ya ayer coballejos falta todavía muchos jugadores de aurora simplemente hay 37 jugadores en cancha un reinoso serían 8 no ha vuelto todavía a colobo y faltan dos jugadores más tampoco está el capitán luis rené barbosa se hace esperar la gente del conjunto de aurora ahora sí vuelve barbosa a colobo y ramallo los ausentes del conjunto de aurora de cochabamba por parte de de strong y ya están todos ahí en el terreno de juego y la variante confirmamos se va ayer coballejos de la 32 en el equipo del pueblo ingresa con la 18 ya y reinoso donde en minutos se va a disputar el segundo tiempo en el estadio hernando siles bien va a comenzar el segundo tiempo amigos oyentes de bolivia deportiva aquí en el estadio hernando siles renovamos las expectativas comienza el segundo tiempo página web www.boliviadeportiva.com bolivia deportiva el fútbol que vives aquí pero vamos a ver qué es lo que hace si se cumple la norma equipo que entra al segundo tiempo en formas de trazada la sanción expulsión del técnico así roberto pérez se va a ir expulsado técnico del conjunto de aurora de cochabamba por ingresar tarde a este segundo tiempo hay que ver seguramente con cronómetro mano van a reclamar la gente de aurora pero se hicieron esperar muchos para volver en este segundo tiempo todo listo para que arranque el partido empatado entre 10 strong y aurora comenzó comenzó el segundo tiempo amigos oyentes de bolivia deportiva ataca el conjunto de aurora sector derecho para que sea tosico que intente el pase para el ramallo no estaba atento su compañero pero ya sale con balón dominado el guarda meta viscasa para 10 songer ve con quien jugar en forma lateral para cocina este le devuelve algo comprometido hacia su guarda meta viscasa hay bastante bastantes problemas en la salida del conjunto de 10 songer porque pareciera que se encedan pues en el intento de salir cuando no hay ideas en la última línea de 10 son guerreros así la primera pelota fue para el conjunto de aurora en este segundo tiempo 10 strong era algo tímido trata de buscar la pelota ortega y triberio seguramente van a ser desequilibrantes en el ataque del conjunto local por parte de aurora pone un día reinoso que sabe jugar a cándene se ganan los filas un jugador veloz que seguramente va a ser dupla con ramallo en la delantera acompañado de serginio y también por tarjeto rico por los por el sector izquierdo y por el derecho en el primer minuto de este segundo tiempo primer tiro libre de esquina para 10 strong es el jugador ortega el encargado de cobrar ese tiro de esquinas desde el sector de la preferencia levante el brazo derecho levante el balón por lo alto saltaba por el y triberio aparecía también reinoso tocó el atigrado y ese balón en saque de arco para la gente del conjunto de aurora recrimina coloco porque les ganó a todos enrique triberio en su primera intervención en este segundo tiempo ganó las espaldas de todos los jugadores de aurora pero el cabezazo desviado lejos del pórtico del conjunto de ahora insiste el conjunto atigrado allí en el medio sector partía el debate del jugador ortega pero ya está atento a coloco embolsando ese balón va a salir jugando el arquero de aurora casaca número 99 es un jugador un guarda meta diferente este a coloco eric porque juega fuera del área chica no es un jugador que tiene bastante movilidad en todo el área grande del sector que defiende así es que cubre bien el sector donde tiene que estar un arquero juega un poco adelantado pero si bien va poniéndose en esa posición creo que a los vuelve más pequeños a los delanteros de diestronger que no se animan a llegar hacia el área grande del conjunto de aurora de cochabá raballo y el poste que le niega a la gente de aurora insiste el conjunto del pueblo una falta fuerte en la marcación del jugador atigrado el lateral es en favor de aurora y la primera jugada de peligro en el arco de diestronger buen remate de ramayo pega en el palo izquierdo de guillermo vizcarra se anima el conjunto cochabambino para abrir el marcador en el estadio hernando sí insiste nuevamente aurora y al piso se vacía roca enviando nuevamente al lateral que va a mover allí el jugador tosico este darío darío tosico con los brazos mete ese balón para ramayo se escapa se escapa tosico se mate fuerte atento el guarda meta vizcasa bloquea ese balón la domina y va a salir jugando el arquero de diestronger y dos remates de aurora en un minuto sobre el área de diestronger no está tranquila esa defensa muchos errores en la última línea del conjunto local insiste presión a la gente del conjunto del pueblo el balón hacia el medio el despeje fuerte de jucino al piso caían dos jugadores dos jugadores que disputaban el balón soto mayor que aparece en el sector izquierdo se quita la marca del jugador que le comete falta era luis barbosa que le da un patadón la gente que se clama hay otro jugador de aurora caído allí en el sector de diestronger van de clamos vamos a ver qué es lo que dice el señor ángel flores que michael ortega se quitó a hombres encima y creo que no tenía la intención de tocar al jugador de aurora pero creo que extiende el brazo y lo toca en la cara de darío torrico de la casaca 30 atendido el jugador de aurora de cochabamba dejó seguir la jugada el árbitro del partido ya finalmente barbosa sobre soto mayor una falta que reclamaba todo el equipo de aurora como queriendo dar un motivo porque barbosa cometía semejante falta porque no atendían pues que su compañero estaba allí caído y que debiera cobrarse en primera instancia esa falta contra el jugador del conjunto del pueblo que está siendo atendido allí en el campo de juego así es y seguramente van a revisar esa jugada parece que ortega no tiene la intención de tocarlo pero creo que lo toca con el codo contra el rostro del jugador de arieto rico hay que revisar en la jugada si bien hubo intención pero si hubo el choque contra el jugador de aurora de cochabamba y el técnico fuera del campo de juego detrás de las mallas el técnico que está siguiendo allí pues queriendo dirigir a su equipo vamos a ver lo van a tener que sacar del campo de juego aquí hasta el sector pero estaba en la tribuna él así es si está expulsado no puede estar en el dentro del terreno de juego primero lo llevan a la curva norte ahora el sector de preferencia donde seguramente no es el lugar más cómodo que va a tener el técnico roberto pérez seguramente va a haber algún algunas palabras con hinchas de 10 stronger deberían llevarlo al palco llevarlo a un lugar más alejado para evitar alguna sanción mientras tanto ángel flores ver a revisar una posible roja contra michael ortega en la última jugada lo que pasa es en este tipo de expulsiones de jugadas y hay lugares predeterminados determinados para que el jugador expulsado vaya a ese sector y siga las incidencias del partido pero lo que llama la atención ya estamos en la fecha 6 de este torneo de la copa división profesional son equipos que han enfrentado ya en varias ocasiones y hacerse al desconocido no saber irse a un lugar como queriendo sorprender la buena voluntad de las autoridades creo que no viene al caso eric y las autoridades que no deben permitirles y la jugada que ha revisado el árbitro del partido no es claro si hay una cartulina roja ahora para michael ortega hace la señal del bar si bien creo que no hubo la intención del colombiano pero finalmente le pegó con el codo en la cara de darieto rico expulsado al minuto 7 de este segundo tiempo michael ortega con 10 hombres se va a quedar 10 stronger para este segundo tiempo bolivia deportiva el fútbol que vives aquí la expulsión ya para el cuadro de la casaca número 10 en 10 stronger y sus compañeros que les reclaman la decisión ángel flores que creo le pone una duda una duda sobre la actuación controlando este partido entre 10 stronger y ahora y sabía que le iban a expulsar porque al salir el jugador de la casaca 10 muestra su codo que estaba con sangre de sangrado que tiene darieto rico ahí en el campo de juego ya sabía que le iban a mostrar la cartulina roja falta fuerte si bien no tuvo la intención pero lo tocó al jugador darieto rico que creo no va a poder continuar más piden el cambio directamente se va con la 30 darieto rico ingresa con la casaca número 7 osvaldo blanco el segundo cambio en el conjunto de aurora de cochabamba bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo y la gente tiene que entender tiene que entender que hay una autoridad si bien tiene el uso de la facultad de revisar el sistema para el sistema de vídeo arbitraje creo que hay que darle pues también su validez a lo que los jueces cobran esta vez estuvo apoyado de imágenes que muestran claramente que había una sanción contra el jugador de 10 son una sanción justa que no se tiene ya que es declarar así es clara la falta del conjunto de 10 stronger sale sangrando el jugador de aurora con un parche en la nariz se va a ir lentamente darieto rico y se dé lugar para osvaldo blanco nueve minutos ahora 10 de este segundo tiempo y 10 stronger va a enfrentar con menos un hombre todo el segundo tiempo y aurora con hombres peligrosos que se van a ir en busca del primer gol tiro libre para el conjunto de aurora vamos a ver son 42 43 metros del pórtico de vizcasa sencillo que levante el balón la cabeza del defensor el despeje para la gente de 10 stronger este zarazcaeta que imprime velocidad sale por intermedio de bustos gustos que se hace líos con el balón y había salido ese balón del campo de juego deja seguir el juez de línea cuando intentaba escaparse por el mismo sector la gente del conjunto de aurora balón y un saque de puerta para 10 stronger un partido que se le da aurora de cochabamba para que aproveche la supremacía de un hombre más y hay que tener cuidado hay que estar al tanto de luciano ursino que ya tiene cartulina amarilla un jugador que en el medio campo de 10 stronger recupera pelotas intenta crear juego pero es brusco a momentos el jugador de la cazaca 8 de salir de sus cabales ursino yo creo que lo puede dejar en la cuerda floja al conjunto de 10 stronger y aurora en este segundo tiempo tiene todo para intentar abrir el marcador en el estadio hernando sí ursino tocando con arrasca y test el centro deja pasar en forma atenta el guarda menta o como ya el saque de puerta para la gente del conjunto de aurora tiempo tiempo y marcador en bolivia deportiva 11 11 minutos de este segundo tiempo 56 del partido aquí en el estadio hernando siles el marcador 10 stronger 0 aurora 0 desde donde estés escucha el partido de la fecha a través de la web página web www.bolivia deportiva.com bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo remate que pegue en el pecho de didito rico vamos a ver intentaban que se cobre un tiro libre penal pero estaba muy cerca el juez del encuentro y el tiro de esquina para 10 song es el segundo para 10 strong es en este segundo tiempo soto mayor que levanta ese balón bastante fuerte aparecía por allí y zaracho en el despeje con la cabeza para el conjunto de aurora quita por allí didi didi en el sector izquierdo se vacía por allí el jugador juicino evitando ese balonazo lateral defensivo para la gente del conjunto de aurora deportiva el fútbol que vives aquí insiste en la salida insiste en la salida el conjunto de aurora y tiene que aprovechar lo decía la gente de aurora porque el ritmo ahora tiene que ponerle el equipo visitante no tanto así 10 strong que tiene un hombre menos pero de momento desde la expulsión hasta este minuto creo que 10 strong va manteniendo el nivel del juego tranquilo adelanta las líneas y aurora juega como si estuviera con la misma cantidad de jugadores que el conjunto local para un aso fuerte para que ingrese por allí el jugador ceciño el centro que enviaba ya el despeje de pedraza insiste ceciño el pase hacia atrás para didito rico más atrás hacia el medio para que se vaya por allí el jugador cejas cejas que aparece tocando ese balón para araníbar araníbar para cejas más hacia la izquierda para que domine por allí didito rico el pase para aguilar que le va a devolver ese balón a pierde el jugador de aurora y el lateral para 10 rongueros la molestia del hinchada porque quería jugar rápido jaime rascaita pero no había quien busque esa pelota es por eso que se corta el contraataque que intentaba hacer el moreno jugador del conjunto valdineo insiste la disputa el balón aéreo cuando hay un hans que cobre en favor de la gente del conjunto de 10 rongueros así es tiro libre desde el medio sector en los pies de ursino veremos que sale de esta jugada para el conjunto valdineo roca que la baja intenta zafarse de la marca de 1 2 ya le quita por allí el jugador araníbar le escapa por el sector derecho este ramallo que empujado por roca creo que va a ser amonestado el jugador del conjunto de 10 rongueros escapaba ramallo y había peligro en el ataque de aurora simplemente cobra la falta no hay cartulina amarilla para el jugador de 10 rongueros tiro libre para el conjunto del pueblo este es rodrigo ramallo desde el sector derecho deja que el ejecutor sea cerciño no eric así es los dos jugadores hay frente a la pelota pero el último que va a tocar el balón va a ser el brasileño de la casaca 70 partido que poco a poco creo aurora va a tomar las riendas para tratar de marcar el primer gol vamos a ver si no espera la autorización va el centro la cabeza allí de jucino el despeje para 10 ronguer sale el conjunto atigrado por intermedio de soto mayor que se da la media vuelta deja 1 2 lo para con fuerza el jugador ser si no vamos a ver qué es lo que dice cartón amarillo para el jugador de la casaca número 70 en aurora así es cortado el contraataque de 10 ronguer y se hace acreedor a la cartulina amarilla la primera para aurora de cochabán en el partido serginio mientras se va alistando la tercera variante del conjunto visitante con la 21 se prepara ramiro valle vial y también hay movimiento en la banca de suplentes de 10 ronguer y así es con la casaca número 25 se va a preparar el jugador marcelo somoya del conjunto de 10 ronguer creo que es el mexicano de la número 29 enseguida confirmamos quien va a ingresar al campo de juego para el conjunto local falta fuerte falta fuerte de ursino y se pone todavía a reclamar ya está condicionado amonestado el jugador de la casaca número 8 en 10 ronguer y en 10 ronguer leonel lópez se prepara casaca 29 mexicano para ingresar en este segundo tiempo ramiro valle vial por parte del conjunto de aurora de cochabamba tiro libre para el conjunto de aurora desde su sector defensivo cuando ya los cambios tanto en aurora como en 10 ronguer se hacen en este minuto estamos en el minuto 16 de este segundo tiempo 61 del partido y el marcador que no se abre no se ha marcado todavía aquí en el hernando siles entre 10 ronguer y aurora de cochabamba confirmamos la variante del conjunto local sale del campo de juego casaca 6 álvaro quiroga ingresa con la 29 leonel lópez y en el conjunto de aurora se ve el jugador de la casaca número 5 fernando aguilar en su reemplazo con la 21 ramiro valiviano ya tocando nuevamente paradiguito rico este para que se vaya allí su compañero saracho saracho que devuelve paradiguito atraviesa campo contrario este el toque adelantado para el ingresado valivian que intenta escaparse por el sector derecho el toque blanco que no la toma de primera salía por allí juzino posición adelantada pero no hay ley de la ventaja así es salía jugando el conjunto de 10 stronger pero la discriminación contra el árbitro del partido por parte de los jugadores un partido cortado en este segundo tiempo se ha jugado un poco en lo que va de estos 18 minutos del segundo tiempo partido que nos depara creo muchas sorpresas javier cuando 10 trono le repito tienen un hombre menos en el segundo tiempo el centro de roca aparecía por el y triberio tocó ese balón que se fue alto y desviado intenta intenta la gente de 10 rongue así es se anima 10 stronger no se nota todavía el hombre menos que tiene en el campo de juego se anima con triberio ahí en la delantera soto mayor y a rascaita que también se van al ataque tiene con que llegar de strong y aurora no sabe aprovechar por el momento ese hombre de más tiene también jugadores importantes en la delantera está reinoso está blanco está ramayo está serginio cuatro hombres que van a buscar el primer tanto del conjunto visitar intentaba escaparse la gente de aurora por el sector derecho valivian que no domina ese balón y la pierde cediendo al lateral que va a jugar roca para 10 stronger el saque para triberio triberio para el jugador de la casaca número 29 el ingresado el mexicano el jugador lópez que tocó ese balón insiste 10 stronger ya la pierde aparece blanco el pase adelantado aparece ya ir ya ir en el sector de ataque se vacía por allí pedraza cometía falta vamos a ver si cometió falta el defensor tiro libre para el conjunto de aurora era jocino a quien cometía la falta creo una retención que hacía el jugador adrián jocino de la casaca número 5 y hubo cartulina amarilla para un jugador de 10 stronger para el capitán creo que javier de la casaca 5 adrián jocino nuevo amonestado en el tiro si el tiro libre en favor del conjunto de aurora tiro libre peligroso una especie de córner algo abierto desde el sector derecho un tiro de esquina bastante corto vamos a ver si aprovecha la gente del conjunto del pueblo acomoda su basera un hombre solamente en el conjunto atigrado algo nervioso por el ibis casa el ejecutor es serginio cuando ya el de los marca los 20 20 del segundo tiempo va el centro no llegó nadie y se va a perder en lateral lateral defensivo para la gente de 10 stronger ya había tocado con la mano adrián jocino la reiteración que había falta evidente tocó con la mano cortó el ataque y creo que fue poco en la cartulina amarilla que le había mostrado al jugador adrián jocino bolivia deportiva el fútbol que vives aquí gustos tocando ese balón en el despeje fuerte de jocino más alto que largo que se pierde en el lateral desconcentración realmente no hay entendimiento entre jugadores atigrados cuando insiste ha adelantado sus líneas el conjunto de aurora esta vez intenta por el sector derecho por intermedio de balivian hacia atrás para que se vaya por allí carlos cejas el toque es el medio para didi tórico este abriendo para que suba por allí araníbar araníbar tocando hacia atrás para zaracho zaracho que cambia de frente aparece por allí cejas cejas entregando ese balón al piso el jugador serginio insiste valivian el pase se trazado para que domine por allí luís barbosa capitán del conjunto del pueblo el toque para didi didi que atravesa hasta campo contrario abriendo ese balón para que se vaya por allí el jugador blanco no este era el jugador de 10 zonger creo que hay bastante molestia en integrantes de 10 zonger por decisiones del juez por decisiones que se toman a esta altura del partido y así yo si no repito que está al borde de la cartulina amarilla que va a ser la segunda y posteriormente la roja reacciona mucho lanzó la pelota hacia un costado un pelotazo donde ángel flores le perdona seguramente formoseño estaría evaluando esa variante en el conjunto de 10 zonger porque si sigue con la misma actitud yo creo que es el próximo expulsado del conjunto waldinegro jocala perdió contra golpe del conjunto del pueblo blanco 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 va a ingresar al aire grande el toque adelantado para valivian cambio de frente no parece ninguno acompañando aparece por el y cerciño que saca el centro y buscaba buscaba la cabeza llegaba por allí el color ramallo pero no llegaba y sale en contra golpe la gente de 10 zonger balón para triberio triberio que es obstaculizado por allí insiste el jugador de la cazaca número 11 entregando ese balón para rascaita toma impulso remate a colobo en el despeje barbosa que se viente ese balón hasta campo contrario aparece nuevamente la gente del conjunto ha tirado tiene que presionar nuevamente allí está ursino ursino contra riberio ya les roban el balón aparece el ramallo en el contragolpe el toque para blanco blanco que domine ese balón se quita la marca de un defensor vamos a ver qué es lo que dice y allí se va a reclamar el jugador ursino falta a blanco la verdad no pude ver qué es lo que hizo el atacante del conjunto de aurora así es creo que hubo un toque creo que lo pisa el jugador blanco a un jugador de 10 tronjes es por eso que se gana la cartulina amarilla contra juzino fue y seguramente si piden que revisen el bares porque hubo alguna agresión del jugador de la casaca 7 veremos si se queda en amarilla o alguna posible roja contra el jugador osvaldo blanco no creo que había una disputa válida eric a ver vamos a ver si extiende el brazo derecho el jugador blanco pero como producto de ir a buscar el balón creo que se están cargando las tintas a este partido ojalá ojalá no ocurra nada porque ya estamos en 25 25 minutos del segundo tiempo estamos en el minuto 70 y el partido se pone caliente aquí en el hernando silés así es y todavía no muestra aurora de cochabamba ese hombre de más que tienen el campo de juego un partido donde parece que están jugando 11 contra 11 el que propone 10 tronjes porque no se tiene que quedar atrás porque de hacerlo seguramente aurora va a tomar las riendas del partido y marcar el primer gol creo que hace bien 10 tron era delante a la línea busca el arco rival pero el error que puede cometer en la salida a medio campo y defensa puede ser letal porque aurora está aprovechando el contraataque del conjunto del pueblo blanco en el sector izquierdo imprime velocidad va a ingresar al área grande lo marca con sino el toque para jair 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 que le perdona le perdona el gol a 10 songer así es el contraataque rápido con tres toques para blanco de finalmente para reinoso y por poco marque el primer tanto esas jugadas va a aprovechar aurora de cochabamba para tratar de marcar el tanto y ahí tratar de liquidar porque sabemos que si 10 tron recibe un gol va a ser muy difícil que puede empatar el partido el despeje de vizcada guarda meta del conjunto de 10 songer barbosa que devuelve ese balón con la cabeza insiste el conjunto del pueblo roca se evita problemas toca en formas de trazada para que sea el guarda meta vizcada que intente apoyar hacia las caitas pero con fuerza sale por allí el jugador saracho en el despeje fuerte caía por allí blanco ya le quita juzino ese balón insiste el conjunto de 10 songer este soto mayor que abre ese balón para que se vaya por allí a rascaita sector derecho el toque para triberio más atrás para ursino ursino que hace la mague va a tocar en forma cortita para rascaita a rascaita que domina el balón se va a dar la media vuelta el toque nuevamente para ursino hacia el medio para que se vaya soto mayor soto mayor tocando para el color lópez lópez para la roca ya la perdió pero ya se equivoca por allí el jugador valivian insiste la gente del conjunto de 10 songer el pase nuevamente para el cuadro lópez lópez hacia el medio para que se vaya por allí ursino ursino con a rascaita a rascaita con bustos en el sector derecho este ve con quien jugar hace la mague el toque hacia atrás nuevamente para rascaita va a ingresar al área grande no hay balón dominado que se pierde a momentos la sorpresa en el conjunto de 10 songer son pases desesperados que a veces logran los jugadores a tigreos ahora que va a intentar el contraataque nuevamente la estrategia ya en el primer tiempo y en el segundo es contraatacar y tratar de aprovechar los errores que tiene 10 tronjes en salida pedraza que se equivocó blanco que cambia de frente la bajaba por allí y ahí no suelto que para didi didi que lo ve solo al jugador cejas cejas que se va a animar a sacar el centro la pisa el balón las detrás a nuevamente para didito rico insiste con cejas cejas con valivian valivian que saque el centro y el cabezazo de ser ciño a las manos seguras que aparezca para que aparezca el guarda meta viscasa sale al contragolpe 10 songer se ha vuelto movido estos minutos aquí en el estadio hernando silés así es un centro que parecía no tener peligro a las espaldas de los defensores y el apareció solo entre los dos centrales no le pegó con fuerza atento el portero vizcarra y evita el primer grito de gol en el estadio hernando silés insiste la gente a tigrada el balón para ursino este para lópez para la rescate a la media vuelta para que se vaya por allí busto se equivocaba en la entrega aparecía ya ida y nuestro marcando coadyuvando a su defensa y el lateral en ataque para la gente del conjunto de 10 stronger no tocó dice en última instancia el atigrado lateral defensivo para aurora y se va a producir la cuarta variante del conjunto de 10 stronger listo para ingresar al campo de juego casaca 18 fabricio cuaglio en el conjunto de achumano insiste roca tocando con lópez lópez que adelantaba ese balón para triberio triberio que la domina detrás hacia el sector derecho para que sea bustos que hace la magia nuevamente para un sin un signo que se va a animar saque el centro atento la última línea en el conjunto de aurora dejó pasar saracho estaba también atento pendiente de la jugada colobo y el saque de meta para el conjunto del pueblo y se confirma la variante en 10 stronger ingresa con la 18 fabricio cuaglio se retira casaca 19 carlos roca por el lateral izquierdo de 10 drones sale molesto roca no no quería el cambio quería seguir pero ya el cuerpo técnico decidió y sus desemplazos ya está en el campo de juego así es no hace pie no hace pie el jugador carlos roca hace varios partidos en 10 stronger y formoseño se juega por fabricio cuaglio por el lateral izquierdo un jugador que a veces juega en el lado derecho es versátil este jugador de la casaca 18 es un jugador joven también y también se va a preparar otro cambio creo que saúl torres va a ingresar al campo de juego por el lateral derecho y carlos roca molesto molesto no se queda en la banca de suplentes y se basa los vestuarios directamente cuando estamos a pocos minutos de que termine este segundo tiempo 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 y marcador en bolivia deportiva 31 si son 31 minutos jugados en este segundo tiempo minuto 76 del partido el marcador continúa en blanco aquí en el estadio hernando siles porque 10 stronger no puede con aurora y el marcador 10 stronger cero aurora cero desde donde estés escucha el partido de la fecha a través de la web página web www.bolivia deportiva.com bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo ursino tocando el balón nuevamente para lópez la media vuelta del mexicano entregando para cuaglio que ingresó en esta segunda parte el pase para triberio triberio que se quitaba la marca de saracho ya se equivocó nuevo esurro aparecía por ellas las caitas tocó un balón con la pierna derecha cuando se dormía el defensor creo que el esurro de cejas podría costarle el gol al conjunto de aurora y todavía formos y ya no se anima por la variante está listo saúl torres para ingresar al campo de juego de la casaca número 7 seguro se va a retirar con la 31 ronald gustos lateral derecho del cuadro baldinegro no puede 10 stronger no puede aurora en 33 minutos del segundo tiempo 0 el resultado en blanco en el estadio hernando siles aparece nuevamente por el soto mayor entregando para lópez lópez buscaba la presencia de un de el jugador primer yo está atento a colo combinando el balón y va a salir jugando el guardameta del conjunto del pueblo el toque para barbosa barbosa más adelante para todo rico todo rico en la media vuelta entregando para vallivian le devuelve al jugador didito rico más atrás para su capitán el jugador luis barbosa esté tocando para zaracho zaracho que hace la mague refiere entregar nuevamente hacia su capitán luis barbosa este nuevamente con didito rico toca toca en forma mesurada en forma tranquila la gente del conjunto de aurora pero también las tres inteligencias en el equipo del pueblo así se equivoca de dito rico y ejerce el contraataque de 10 tronjes va el centro la cabeza de zaracho que por suerte alcanza a tocar ese balón y enviar al lateral lateral en ataque para el conjunto de 10 son que este es a las caitas dentro del área grande intentaba sacarse la marca de cejas tocó el balón el defensor del conjunto de aurora quiero esquina para el conjunto de 10 son que va a ser el tercero para 10 tronjes en este segundo tiempo se va animando con todo a buscar el primer gol 10 tronjes desde el sector de la general vamos a ver qué jugador va a cobrar ese tiro de esquina vemos sotomayor sotomayor no jugador de la casaca número 26 en 10 songer levante el brazo vamos a ver si es el encargado pareciera que es el mexicano eric es el jugador que va a cobrar el tiro de esquina es así el mexicano balón por lo alto la cabeza de barbosa en el despeje para el conjunto del pueblo deja ursino que ese balón se pierda pero se clama se clama un pisotón se acomoda el botín nuevamente el jugador de la casaca número 8 creo que está condicionado y no entiende eso así el jugador de 10 son que así es y 10 tronjes se va con todo desordenado contra el arco de aurora de cochabamba reclamar una mano ahí jaime rascaita pero todavía no dice nada del árbitro del partido insiste la gente del conjunto atigrado este es azazcaeta vamos a ver si se da la media vuelta el se mate fuerte dejó si no hizo tocó el balón vamos a ver tiro de esquina se clama una supuesta infracción de tiro libre penal un sino y azazcaeta cogieron hacia el juez del encuentro a pedirle que es debierta la marca vamos a ver qué es lo que pasa jugador caído en el área grande del conjunto de aurora así es todo reclaman serginio le reclama por alguna jugada de ursino ahí en el campo de juego después a las caite reclamaba una mano reclaman un penal también sobre el jugador sotomayor todo un quilombo se romó ahí en el área de aurora de cochabamba hay que ver si hay algo que revisar en la sala por y veremos y otra vez ángel flores acude a la pantalla para revisar las últimas jugadas que se han llevado acá vamos a ver qué es lo que dice allí la gente no no había no ninguna intención peor no había contacto con el balón por parte del defensor ballivian de quien decían había tocado el balón con la mano la verdad que no se logra percibir vamos a ver qué es lo que sucede está muy dolido muy sentido el jugador a tigrado así es continúa ahí tendido cerca el área pequeña del conjunto de aurora es sotomayor si no vi mal javier quien está ahí tendido no sé si hubo una falta si lo llegó a tocar el jugador de aurora de cochabamba y si es que hubo seguramente van a revisar esa jugada en el bar para ver si hay penal o no en el estadio nando si les de momento ángel flores seguro hace que se retire del campo de juego el jugador de la casaca 26 y creo que el tiro de esquina simplemente va a ser para 10 stronger desde el sector de la general y la curva norte otra vez el mexicano que de momento ha demostrado poco en sus partidos del conjunto de hachumán bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo y después les cuento lo que puede percibir en el cambio de roca defensor de 10 song en alguien la banca de suplentes de 10 song aprovecho este momento cuando se dio el cambio eric salió molesto el jugador carlos roca se fue al banco de suplentes cuando intentó calmarle creo los ánimos por el cambio el cuerpo técnico del conjunto atigrado este se echasó de mala manera ingresó por un lado y se salió por el otro cuando vio eso el técnico nuevamente le siguió tratando de parar pero éste no le espero que le hablara se salió por el lado opuesto y se fue a los vestuarios parece que hay molestia no hay entendimiento entre jugadores y cuerpo técnico de 10 song así en esa última jugada falta grosera de dedito rico casaca 26 que se gana la cartulina amarilla creo que no está jugando bien nervioso el jugador de la casaca 26 hace rato perdía una pelota regalaba el contraataque para el tigre y ahora una falta fuerte donde se hace acreedor a la amarilla del conjunto del pueblo lópez va a ser el encargado para el conjunto atigrado que levante el balón el despeje allí desde ahí de ahí de no suelto que para ser ciño vamos a ver corre por allá en forma veloz será ramallo pero antes aparecía en el despeje se aventando ese balón vizcasa el lateral para el conjunto del pueblo se va moviendo el jugador de la casaca 20 a milker sánchez en el conjunto de aurora de cochabamba para ingresar en los últimos minutos del partido aparece nuevamente di 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 tocando ese balón dirito rico para el jugador ballivian este le devuelve el toque hacia el medio para que se vaya por el carlos cejas adelantaba el balón para las ramallos a mayo nuevamente para el cerciño cerciño que se ha volcado hacia el sector izquierdo el toque para que ingrese por allí su compañero araníbar hizo tocar en un defensor tiro de esquina para el conjunto de auroras el primero de aurora en este segundo tiempo desde el sector de la general nuevamente va a ser cerciño cerciño el encargado de cobrar ese tiro de esquina en favor del conjunto de aurora acomoda el balón va a tomar distancia espera la autorización de ángel flores ya se da la misma autorización cuando hay algunas parejas que se van tomando discriminaciones del juez del encuentro y la gente molesta ya estamos en 40 40 minutos de este segundo tiempo estamos en el minuto 85 el partido ya concluye y no se hacen daño ni a tigrados gol de aurora centro pasado de ese signo desde el sector izquierdo en el ataque del conjunto de aurora y aparece solo solo el zaguero zaracho al minuto 41 todos lo miraban ninguno fue a interceptar ese balón y el cabezazo que parecía perderse fuera del campo de juego se va a colar allí en el sector del ángulo superior derecho del arco de vizcarra aurora le gana a diez ronguer por un gol contra cero y se le escapó de la marca pablo pedraza zaracho con un remate de cabeza al palo derecho de guillermo vizcarra festeja con todo ahí el presidente cornejo que está solo ahí en la curva norte creo que también es el técnico roberto pérez aunque lo veíamos ya abandonar el terreno de juego minuto 41 hora 42 y la victoria es parcial para el conjunto de aurora de cochabamba se ha realizado la cuarta y última variante del equipo del pueblo se fue con la 8 rodrigo ramallo ingresó casaca número 20 el jugador amílcar sánchez bolivia deportiva el fútbol que vives aquí vamos a ver si se acciona la gente del conjunto atigrado nuevamente cuaglio que domina el balón entrega para el jugador pedraza pedraza que adelante el mismo para triberio triberio entregando para lópez que se equivoca en la entrega aparece blanco quitando ese balón balonazo fuerte la cabeza de jucino en el despeje para el conjunto atigrado nuevamente en el sector medio lópez tocando ese balón para que se vaya a su compañero era el jugador entonces que ingresado en este segundo tiempo el despeje fuerte vamos a ver qué es lo que dice el juez del encuentro no solamente lateral en favor de diez ronguer olivia deportiva el fútbol que vives aquí van a ser minutos infartantes los que se están a este partido porque se va en búsqueda del empate la gente de diez ronguer y todavía no deja jugar el árbitro del partido están revisando alguna jugada ahora sí todo bien y hay un lateral ofensivo para diez ronguer minuto y medio le resta al tiempo oficial veremos si le alcanza diez ronguer para empatar el partido aparece por allí nuevamente la gente del conjunto de diez ronguer este era bustos bustos que prefiere tocar el balón hacia atrás y la gente se chifla la jugada del zaguero sale vizcasa por intermedio del jugador de la cazaca número 26 soto mayor que aparece en el sector medio el toque para triberio triberio adelantando ese balón para que se vaya por allí su compañero se equivocó en el ingreso sino trató de tocar ese balón sentido el jugador atigrado y contra el piso se hace el guardameta del balón dominando haciendo quitándole el ritmo entrega ese balón al juez del encuentro sabe es un jugador con mucha experiencia este guardameta a colombo de aurora eric así es y va cediendo la pelota estaba sentido soto mayor que ya se repone el bote va a favorecer al conjunto de aurora de cochabamba que suma tres importantes unidades de momento en el estadio hernando siles tiempo tiempo y marcador en bolivia deportiva cuarenta y cinco cuarenta y cinco minutos de este segundo tiempo aquí en el estadio hernando siles noventa minutos del partido el marcador diez ronguer cero aurora uno desde donde estés escucha el partido de la fecha a través de la página web página web www punto bolivia deportiva puntocom bolivia deportiva somos el nexo entre el país y el mundo se van a jugar siete minutos más en este segundo tiempo insiste busque el empate la gente del conjunto atigrado coaglio coaglio que ya la pierde ese balón nervioso el atacante del conjunto de diez ronger blanco que domina el balón la media vuelta entregando para didi didi que intentaba el pase pero al lateral lateral que favorece al conjunto de diez ronguer no es el partido de didito rico tercera pelota que toca en este segundo tiempo y la tercera que la manda afuera un jugador que tiene mucha experiencia pero está nervioso en este encuentro contra el conjunto waldinero y otro jugador que estuvo ausente creemos del aporte a su equipo este ya y no fue así no ha participado mucho del juego colectivo del conjunto de aurora en la ofensiva para nada se lo nombro a ya y remos remate de arrasca y está ahí el despeje con la mano cambiada del guardameta a color y había tiro de esquina allí en favor de 10 tonjes que lo jugó en forma rápida de arrasca y está está sentido el guardameta a colo porque realmente se esforzó y fue una jugada que realmente había que revisar él así es estaba atendido a colo ahora es que está quiso sacar rápido el quinto tiro de esquina de 10 ronger en el segundo tiempo lo hizo pero ya había levantado el banderín el asistente de la general para que esté invalidado marcó el gol el conjunto de 10 tonjes pero el asistente ya inhabilitaba esa jugada porque estaba ahí en el piso el portero de aurora de cochabamba realmente es algo bonito ver que un guardameta extreme sus fuerzas sus esfuerzos cuando busca la gente del conjunto de 10 ronger el empate todavía les están minutos a este partido minutos de adición insiste 10 ronger este estriberio que ya la pierde el balón contra vivir y dito rico que intenta desguardar ese balón el toque cortito para seis no seis no se nos lo que le pega de tal manera que realmente es complementado con el juego de ursino ursino que les decrimina el pase hacia su guardameta guardameta e insiste nuevamente tocando el balón así es jugó mal reinoso pero ursino que no se entiende juega hacia atrás la gente reclama el juego retrasado del conjunto valde negro tienen que irse todos hacia adelante a buscar el tanto del empate por lo menos en este partido tres minutos ya del adicionado se han jugado y la gente de 10 ronger no puede no puede marcar el primer tanto en el serrano siles cuatro minutos más le restan veremos si es suficiente para la victoria de aurora o quien sabe para el empate del conjunto valdín ursino para las caitas las caitas en el sector derecho trata de quitarse la marca el toque adelantado para bustos bustos que está solo hace la mague va a ingresar al área grande ya había cometido falta el atacante a tigrado y la gente que se clama se le va con todo a se clamar por allí el jugador a las caitas creo que no es la manera no es la manera de ir a buscar el empate hay que buscar el gol y no las tarjetas amarillas en el conjunto de 10 así es otro que está ahí algo alterado es jaime rascaita quien busca la cartulina amarilla antes del gol de 10 ronger en estos minutos finales del segundo tiempo no puede 10 ronger no puede buscar el arco rival y aurora está sumando un triunfo importante en la copa de la división profesional el error en la salida de vizcaya que se contagió también del nerviosismo cuando insiste insiste por el sector izquierdo ser ciño para el punto de aurora se escapa por allí tocó el defensor es así tiro de esquina para aurora segundo para aurora en este segundo tiempo lentamente cancino el jugador de la casaca 70 sergino listo para ejecutar el tiro libre de esquina este resultado creo o negativo para 10 ronger va a repercutir en la relación de cuerpo técnico jugadores e hinchada junto a la directiva en el equipo aurinero así es porque no juega bien no juega bien el conjunto de waldinegro y no puede marcar y sumar puntos importantes en el randos y les creo que de mucho tiempo está perdiendo 10 ronges en condición de local en lo que no le gusta la hinchada no le gusta la dirigencia y veremos como replantea formoseña su equipo que el día de hoy no hizo nada para marcar goles en el estadio hernándose ya estamos en cinco minutos de adición les están dos insiste 10 ronger es un decir el balón en las manos seguras del guardameta de aurora que domina el balón se va al piso gana algunos instantes ya te decía eric es un jugador que realmente tiene tiene mucha cancha es un jugador interesante este guardameta de aurora así davida colombo un jugador que está haciéndose de la titularidad de aurora de cochabamba se lo ve con buen nivel al portero de la casaca número 99 sabe manejar los tiempos administra el balón como si fuera un mediocampista sabe cuándo apurarse cuando también bajar los decibeles cuando falta poco poco para que acabe este partido le resta 40 segundos exactamente parece que aurora va a sumar tres unidades en el estadio hernándose insiste en la salida el conjunto ha tirado por intermedio del jugador coaglio que envía ese balón hacia el medio aparece ursino tocando para las las caitas las caitas que hace la mague va a ingresar prefiere tocar el pase hacia el medio ya allí en la disputa la pierde frente al jugador blanco le había cometido falta al mexicano el tiro libre para el conjunto de 10 stronger bolivia deportiva el fútbol que vives aquí tiro libre una de las últimas opciones para la gente del conjunto de 10 stronger y allí el técnico que de 10 stronger que va y se clama alguna aproximación de un miembro del cuerpo técnico de aurora para el centro la cabeza allí del defensor barbosa en el despeje para el conjunto del pueblo va a la disputa raníbar se lleva al piso el volón tocó en el jugador de aurora cuando en este instante ángel flores indica que ha terminado el partido aquí en el hernando siles triunfo parcial triunfo definitivo del conjunto de aurora que le gana 10 stronger por un gol contra cero fin del partido lo escuchaste bolivia deportiva el fútbol que vives aquí y la gente de acción a eric una vez concluido el partido vamos a ver repercusiones de esta derrota del conjunto de 10 stronger que creo no está conforme con las decisiones del juez todos se fueron a reclamarle a don ángel flores así seguramente sobre la jugada de la expulsión y también sobre la del penal contra luciano ursino primera por primera vez pita el penal pero de ahí se retracta con la ayuda de la pantalla del video arbitraje creo que molesten la gente de 10 stronger por ese actuar del árbitro ángel flores pero más que todo por el actuar del equipo que no supo cómo manejar los tiempos de este partido no supo cuándo marcar los goles y es por eso que la victoria del conjunto visitante es justa en este partido de la copa de la división profesional molesten hinchada contra los jugadores la mayoría salen con algunos gritos algunos insultos algunos también salen aplaudidos creo que al que más le gritaron fueron al técnico formoseño que desde que ha llegado 10 stronger creo que no ha podido incrementar su nivel de juego si bien mantiene algunas posiciones privilegiadas pero dentro la cancha no es muy muy buen equipo el conjunto que lo dirige formoseño el portugués y creo que lo que lo que hizo aurora fue alejarse una vez concluido el partido se se unió en un solo lugar ninguno de los jugadores fue a reclamarle ni a felicitarle nada ni siquiera le dirigieron la mirada al juez del encuentro se fueron hacia el sector norte se se unieron allí se abrazaron y solamente dejaron como quien dice en conjeturas a la gente del conjunto de 10 stronger que técnicos jugadores algunos simpatizantes que creo que están metidos en el cuerpo técnico fueron a reclamarle las decisiones a don ángel flores y escuchemos molesta molesta la hinchada que está ahí en la maneja baja del sector de la preferencia con los jugadores del equipo a tigrado bien creo que ya todo se ha dicho y la gente en la reacción al final de este encuentro donde cayó el equipo local por la mínima diferencia frente a este aurora que vino se planteó se paró frente a un 10 stronger que era carente de ideas y supo aprovechar la única oportunidad que se dio también en forma sortesiva para marcar un gol que le da la la victoria pues al equipo del pueblo frente a este 10 stronger que continúa siendo líder de este torneo en la división profesional del fútbol boliviano la molestia está en la preferencia también en la curva sur seguramente con sus jugadores y también con el arbitraje que según los hinchas de 10 stronger jugaron en contra del conjunto o al dinero por las determinaciones del bar la expulsión y el penal no cobrado a luciano ursino seguramente van a salir también con algunos cariños ahí los árbitros del partido los venianos flores vargas y mercado del campo de juego y hasta cuando tendremos que ver este tipo de situaciones eric pareciera que en la dirigencia no existe un poco de criterio de idea para este tipo de compromisos para evitar este tipo de como te dijera de impresiones porque yo me pregunto y usted amigo oyente de bolivia deportiva debe hacerse de la misma manera que pensará qué pensaría usted si ve salir a un juez de un partido custodiado por tantos miembros de la policía con protectores con cascos con escudos que tendría que pasar alguna tragedia si hubiese que haber algún problema grande eric cuando creo que todo esto se puede evitar estas vistas poniendo una manga hasta el sector medio para que las autoridades abandonen tranquilos el campo de juego así ya el comportamiento de algunos hinchas creo que no es el adecuado ya lastimosamente pierde Die Stronger este partido no por el arbitrage sino porque no supo hacer bien las cosas en el campo de juego un equipo desconocido con el nivel bajo que lamentablemente lo está mostrando en estos últimos partidos y por consecuencia también los resultados que no son del todo favorables para los jugadores de Die Stronger para el equipo de Achumani que todavía es líder del torneo todos contra todos pero en la copa de la división profesional en el grupo B son segundos Aurora es el líder sobre esta fecha número 6 de la copa de la división profesional Bien terminó el partido usted ya sabe quién ganó ganó Aurora visitante a este Die Stronger que esta noche no estuvo no estuvo con las ideas correctas no estuvo con las ganas de hacerse de tres nuevas unidades para asegurar una primera posición en la división profesional del fútbol boliviano sacó provecho la gente de la visita este Aurora que creo vino le tomó el pulso durante todo el partido y aprovechó el minuto 41 de este encuentro para marcar un gol también que cayó de sorpresa no solamente para la gente de Die Stronger sino fue un gol sorpresivo aquí en el estadio porque nadie esperaba que ese balón se colara en el ángulo superior derecho del pórtico de Vizcasa así es Javier ya llegamos al punto final de esta transmisión perdió Die Stronger de mucho tiempo en el estadio Hernando Siles victoria importante para Aurora que es líder del grupo B de la copa de la división profesional y también va escalando en la tabla acumulada le recordamos que todos los encuentros sirven para sumar puntaje y también para restar puntaje en esta tabla de posiciones porque si bien en el torneo todos contra todos hay clasificación directa copa libertadores desde el segundo para abajo en la tabla acumulada y premios que ninguno se quiere perder y también que cuentan para el descenso directo y el indirecto es por eso que todos los partidos son importantes ya sea por la copa o por el torneo todos contra todos y veremos si estas tres unidades que no pudo Die Stronger sumar en este encuentro al final de la temporada le cuesta alguna clasificación tal vez algún torneo también algún campeonato al conjunto que lo dirige Formosinho y que no funciona lamentablemente dentro el terreno de juego Bien nos vamos amigos oyentes de Bolivia Deportiva desde el estado de Hernando Siles queremos haber cumplido con el compromiso de tenerles informados de todo lo que sucede en el balompié boliviano gracias amigos por su gentileza y la audiencia de tenernos de sostenernos a través de Bolivia Deportiva la señal de boliviasradio.net que continúa acompañándole a usted allí donde usted se encuentre con la buena música le invitamos a que siga, siga con las transmisiones de Bolivia Deportiva gracias amigos hasta aquí vivimos la emoción de Deporte Rey nos encontramos cuando la pelota vuelva a rodar en una próxima transmisión escuchaste fútbol vivo por Bolivia Deportiva somos el nexo entre el país y el mundo hasta la próxima